Bien, muy buenas tardes. Bienvenido a la segunda jornada del curso Iniciación al Deporte Paralímpico, curso organizado por el Departamento de Alto Rendimiento y Competición del Instituto Nacional del Deporte, en conjunto con el Comité Paralímpico de nuestro país. Sean todos cordialmente bienvenidos. Les vamos a ir recordando algunos puntos que conversamos la semana pasada que tienen relación con, por ejemplo, la asistencia. Recuerden que tienen un 80% de asistencia. Pueden faltar a una clase. Vamos a repetir algunos puntos porque hubo gente que no se pudo sumar en la sesión anterior. El link de ingreso para la jornada anterior, recuerden que recibieron un link que les va a permitir ingresar a las siguientes jornadas, es decir, a los tres jueves restantes. Al finalizar el último módulo, también tenemos una evaluación, el cual tiene un 60% de exigencia y deben aprobar para optar el certificado de aprobación, pero para eso obviamente tienen que cumplir el requisito de asistencia del 80%. Quienes no aprueben la evaluación van a poder optar al certificado de participación. Y ahí le diferencia con aprobar la evaluación y obviamente con no aprobarla. Por hoy, la ronda de preguntas va a ser distinta a la semana pasada por la diferenciación en los temas que van a exponer el día de hoy. Así que, finalizada cada exposición, van a poder realizar sus preguntas que Lucas las va a canalizar, igual que la semana anterior, para que una vez que se vaya ejecutando la ponencia de cada expositor, pueda ir dejando sus preguntas y Lucas las va a ir dejando anotadas para traspasárselas a los expositores. El envío de las presentaciones, como lo dije en un comienzo, va a ser mañana por la mañana. Recuerden que pueden seguir los canales de difusión tanto del Comité Paralímpico como los nuestros, como Dark Araucanía en el canal de YouTube, en Instagram y también en el fanpage, para que puedan ir siguiendo las noticias y novedades tanto de este curso como otra información general y específica sobre el movimiento paralímpico y el deporte también convencional. Les vamos a dejar unos videitos mientras se conecta Tamara, que tiene relación con algunas actividades que ha desarrollado el Comité Paralímpico de nuestro país. Gracias. 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 Tamara Leoneli, deportista seleccionada nacional para tenis de mesa. la verdad. Estábamos leyendo los comentarios que no se escuchaba. La verdad es que al igual que la semana pasada hicimos el mismo protocolo de compartir pantalla. Así que vamos a ver si es que durante la jornada lo podemos mejorar en relación a los videos que se pueden exponer. Lo otro, Nico, podría partir yo y después que la Tami dé su experiencia en relación al proceso de ella que tiene relación con mi charla. ¿Qué? Ehh... Déjame verlo porque Tami me dijo que tenía clases después por la tarde. Ah, perfecto. Entonces, traeríamos un poco su programa que ella tenía de las clases. Déjame verlo. ¿Qué? Mirá, me dice que va entrando en la pieza. Va entrando en su habitación, así que déjamelo un par de minutitos. Bueno, para la jornada de hoy como pueden apreciar en la presentación en el bloque número 2 hoy día es la iniciación al deporte paralímpico la semana pasada teníamos solamente como tema introducción al deporte paralímpico hay una diferenciación ahí porque ya entramos en materia más práctica y más deportiva vamos a tener la exposición del señor Raúl Schmidt en relación de la rehabilitación al deporte adaptado como en el proceso de rehabilitación luego la quinesió la Lorena Tortelo nos va a exponer sobre la clasificación funcional a grandes rasgos ya que cada disciplina tiene su rama específica sobre la clasificación y distintas clases y luego va a cerrar la jornada el profesional del Comité Paralímpico de Chile sobre iniciación al deporte de alto rendimiento tenemos una programación que se que se junta por así decirlo ya que tiene una cadena desde la rehabilitación hasta el alto rendimiento que sería un proceso obviamente desde el punto de vista deportivo prácticamente ideal si es que pensamos nosotros en el desarrollo del deporte paralímpico como tal le vamos a pedir a Manuel Silva que un poco sacando de la programación que teníamos mientras esperamos a Tamara quien es coordinador de las clasificaciones funcionales y actualmente director deportivo del Comité Paralímpico de Chile que nos pueda comentar en qué están los deportistas de nuestro país en estos minutos dada nuestra pandemia que estamos viviendo hoy día Sí, hola a todos Hoy en día los deportistas del Team para Chile en su gran mayoría o los atletas que están proyectados a los Juegos Paralímpicos de Tokio del 2021 se encuentran entrenando gracias a las gestiones del Ministerio del Deporte del IND del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior gracias al Permiso Único Colectivo el cual se acoge a una resolución exenta lo cual les permite poder entrenar más allá de que su comuna esté en una situación de pandemia a partir de eso los chicos se encuentran preparando sus competencias fundamentales se encuentran dando la clasificación a Tokio y algunos ya como en el caso de Tamara ya se encuentran preparando los Juegos Paralímpicos como tal a partir de eso estamos ya proyectando el 2021 revisando los calendarios para ir viendo cuál va a ser la mejor preparación de nuestros atletas y deportistas con el fin de tener unos muy buenos Juegos Paralímpicos en Tokio que son del 24 de agosto al 5 de septiembre Perfecto con esa leve presentación y en el contexto que están viviendo nuestros deportistas llegó Tamara Leoneli a nuestro panel Tamara buenas tardes ¿cómo estás? Bien hola a todos perdón la demora venía llegando a entrenar de hecho estoy en el lobby del hotel y por eso no se ve tanto porque queda afuera Perfecto bueno comentarles que la semana pasada la tuvimos a través de un saludo virtual hoy día quisimos que nos comentara en vivo un poco de su experiencia medallista para Panamericana de Lima actualmente clasificada Tokio 2021 y actual paciente de Teletón Temuco Tami ¿cómo estás? super bien feliz y muchas gracias por la invitación espero que de verdad estén aprendiendo y disfrutando mucho esta experiencia que bueno Tami un poco si le puedes contar a la gente cómo fue tu primera entrada del deporte adaptado cómo fuese a pasar por diferentes deportes y qué te hizo llegar al tenis de mesa mira la verdad es que yo era muy canapé andaba en todos los deportes yo soy paciente de Teletón Temuco actualmente entonces con el entrenador de ahí el profesor David Padilla me metí en todos los deportes y entre eso bueno yo estaba haciendo natación me estaba yendo relativamente bien ya estaba como 100% enfocada en eso y para hacer un grupo en el tenis de mesa en las paralimpiadas de Teletón del 2013 me metieron como al grupo de tenis de mesa pero fue como ese día insitu que me dijeron que yo tenía que jugar entonces me enseñaron lo básico como a sacar y qué sé yo y ahí saqué medalla de oro en ese mismo campeonato y ya después vine al nacional en noviembre como con un mes de diferencia y ahí salí campeona nacional y ahí ya me quedé dije no esto es lo que me gusta esto es lo que me atrapa y me quedé pero ese quedarte en el tenis de mesa fue más bien por un tema de gusto porque te picó el bichito por la medalla porque la elección del tenis de mesa mira yo creo que fue por otras cosas pero básicamente porque me fui como enamorando del tenis de mesa o sea de a poquito como que me fui cautivando con el tema del entrenamiento de cómo funcionaba de lo que se trataba el tenis de mesa como deporte creo que de a poco me fui como enamorando de la situación pero bueno al comienzo fue netamente porque me empezó a ir bien digámoslo así y podía como lograr ir a los campeonatos y qué sé yo pero el resto fue porque me gustó me imagino que hoy en día viendo el desarrollo que has tenido estás más que satisfecha con con tu carrera deportiva ¿le cambiarías algo? ¿agregarías algo? ¿serías tal cual? no le cambiaría nada me quedaría tal cual creo que ha sido hermosa con su alto y bajos pero lo he pasado súper bien yo creo que lo más importante es que lo he disfrutado ha sido todo en base al disfrutar y a pasarlo bien de eso se trata ¿ya emigrar hacia Santiago? ¿cómo fue esa experiencia dejar a la familia en Temuco y enfocarte netamente allá en la capital? bueno yo creo que eso fue la parte más compleja de lo que he tenido que vivir con mi carrera deportiva creo que Raúl Smith lo sabe muy bien yo me vine también gracias al apoyo de Teletón me costó mucho venirme a Santiago y como tomar la decisión de decir ya dejo mi familia dejo todo y me arriesgo a venir y con Raúl fue una de las personas que hablé y le dije así como oye me arriesgo me voy y Raúl me dijo sí lo tienes que intentar y no sé qué entonces fue como muy importante ese tema familiar digamoslo así porque yo tenía como una sobreprotectoria natural que yo creo que todos saben que por el tema de la discapacidad sea muy comúnmente y yo todavía no salía como de esa burbuja entonces salí como a la mala así como dije ya tengo que salir de esto es necesario Tami y tu experiencia en relación a tu primera clasificación funcional si puedes comentar un poquito cómo se fue ese proceso tu primera experiencia ya competitiva mira mi primera experiencia competitiva y con la clasificación fue un poco compleja porque yo me demoré dos años en clasificar clase 5 tenía muchos dramas con que me dejaran 5 porque yo como puedo moverme y puedo caminar y todo no habían como razones para dejarme en silla los clasificadores internacionales querían que yo jugara sí o sí en una clase de pie fue finalmente en Toronto donde logramos que me dejaran clase 5 pero fue así como que el clasificador me dijo oye levanta los brazos como para ver si perdía la estabilidad y la perdí me fui como a su a su escritorio y me dijo así como ya eres clase 5 pero costó mucho Raúl estaba en ese momento y costó mucho de que me dejaran 5 pasé por 3 clasificaciones antes de la real ¿Cuál fue nuestra clase Tami? ¿Te lo puedes contar un poquito a la gente? Mira estuve en la clase 5 pero hubo un campeonato siempre estuve en la 5 pero me clasificaron 5 veces o sea 5 veces perdón 3 veces y después me querían dejar en la clase 6 o 7 porque yo en realidad no tengo problemas en las manos entonces estaban hablando entre dejarme 7 u 8 y ahí era un problema pero terrible y yo tratando de explicarles que no podía caminar en realidad o sea puedo pararme y qué sé yo pero no jugar entonces ellos como que no lo entendían Tami de tu experiencia y en realidad de tu vivencia después lo va a conversar y lo va a plantear Lorena pero si puedes comentar un poquito grande rasgo la clasificación de 1 a 5 después la de pie intelectual bueno va de la clase 1 a la clase 11 la clase 11 son los únicos que juegan aparte digámoslo así que son los que tienen dificultad intelectual en mi caso va de la clase 1 a la clase 5 a mayor lesión menor el número eso quiere decir que por ejemplo los tetraplégicos o qué sé yo están en la clase 2 o 1 y en mi caso que tengo control de tronco y mi lesión es más bien baja soy clase 5 la diferencia entre la clase 4 y la clase 5 va netamente en el control de tronco la clase 4 son como los que no tienen control de tronco o menos que la clase 5 y la clase 5 que tienen supuestamente absoluto control de tronco y la clase 6 a la clase 10 la clase 6 tiene las 4 extremidades comprometidas y la clase 10 yo siempre he dicho perdónenme los que saben pero es como que tienen una uña encarnada no tienen nada así como que tú los mirás y decís así como ¿y este qué tiene? es tremendo de verdad pero eso después ya va la clase 11 que ellos solo juegan como aparte pero lejos yo creo que la clase 11 son los que más tienen como talento digámoslo así para el tenis de mesa se ve por un juego increíble la clase 11 Tami ¿y hoy día en qué estás? cuéntale un poquito la gente en qué estás estudiando dejaste los estudios mira estoy estudiando hace una semana y media de nuevo volví porque con lo de Tokio había congelado mi carrera como ya estaba clasificada y todo este año decidí congelar dije no congelo y todo pero como lo suspendieron dije ya voy a descongelar y descongele este semestre así que estoy con mi todos mis ramos ahora y bueno tratando obviamente tener las clases virtuales y qué sé yo ¿qué estás estudiando Tami? estudio espacio indiferencial ¿en qué año? lo pasé por psicología segundo pasé por psicología y me cambié dije no esto no es lo mío para ir cerrando y aprovechamos de verdad de todo corazón esta tremenda instancia que te diste y tiempo con nosotros de poder sumarte un ratito a este curso siempre siempre tiene una extraordinaria voluntad y disposición con nosotros así que todo el equipo de la Araucanía Internacional de Deportes te agradece enormemente si quieres dejar algún mensaje algún saludo motivar a más personas que se quieran sumar a más profesionales bueno yo creo que primero que todo muchas gracias por la invitación siempre lo paso muy bien es una muy bonita experiencia para mí contar parte de mi historia y aparte es el momento yo creo para agradecer a todas las personas que son parte de esto en realidad y motivarlos a todas las personas que están acá conectadas que en realidad ustedes quizás ahora no son conscientes de lo importante que pueden ser para no solo para los deportistas sino que para los niños que tienen algún tipo de discapacidad y quieren encontrar un motivo para seguir viviendo así que no se rindan porque de verdad que ustedes pueden ser el cambio que queremos ver en el mundo así que sigan para adelante Bueno con ese tremendo saludo despedimos a Tamara Tamara muchísimas gracias como decíamos anteriormente y pasamos de lleno a lo que es este segundo módulo con el tema de la rehabilitación al deporte adaptado dejamos con ustedes al médico oficiatra el señor Raúl Schmidt Plaza especialista en medicina deportiva y coordinador nacional de la unidad de deporte de ejercicio del centro Teletón Don Raúl muy buenas tardes Hola muy buenas tardes voy a colar a la presentación no sé si quieres saludar ahí a la Tami que la está mirando sí no sé me siento como chocho así porque la conocí no sé ocho años atrás una cosa así entonces es como las emociones que uno tiene después porque literalmente los conoces muy chicos y ahora ya una mujer empoderada y en realidad independiente no sé como que es al revés yo ahora le tengo que pedir cosas ahora yo le pido favores a ella plata no le he pedido todavía pero de repente ahí ver si es que finalmente tratarla como como un deportista de alto rendimiento con responsabilidades con liderazgo es lo que finalmente uno quiere entonces por eso digo que me siento chocho para nada puedo decir que esto es una pega solo de teletón porque es múltiple o sea lo principal es ella después viene la familia después el colegio el comité paralímpico que sin duda si es que no apoyara los talentos cuando están partiendo no podría mostrar su talento en las instituciones de rehabilitación los amigos las parejas entonces finalmente todo va sumando no podría decir ni para bien ni para mal sino para lo que tenemos perfecto así que Tami bueno te dejamos libertad de acción sabemos que tiene muchas cosas que hacer así que agradecido y dejamos la pantalla muchas gracias que estén muy bien un abrazo que estén bien nos vemos chau muchas gracias se ve la presentación ¿cierto? sí todo bien perfecto bueno se dan cuenta claro yo trabajo en Teletón pero también trabajo en otras partes y me cobraron sentimiento que no puse los logos la otra vez así que también saludo a la Mutual TrainFest a la Universidad del Desarrollo y a la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte que estamos en la mitad de nuestro congreso así que después quedan todos invitados al congreso de las ocho medias que estamos este viernes y sábado a la segunda parte bueno partamos cuando nosotros vemos un deportista de alto rendimiento sin duda vemos una persona vigorosa que claramente entrenó para llegar a esta situación en un ambiente deportivo pero a veces se nos olvida que pasó por un proceso de rehabilitación con controles médicos eventualmente cirugías y por situaciones que lo más probable no haya elegido nacer con una situación de discapacidad tener un accidente entonces es bueno ver este proceso porque finalmente cuando nosotros vemos que llega la meta y decimos que él es imparable como lo conversamos con Tamara hubo muchos procesos entre medio haciendo un poco de historia el deporte adaptado nace en 1940 en este contexto que los héroes de la segunda guerra mundial vuelven pero con ciertas secuelas que estas son permanentes y que finalmente podían llegar a una alta mortalidad el 80-90% de las personas con lesión medular moría dentro de los dos tres primeros años hasta que el doctor Goodman finalmente en Inglaterra crea un centro de rehabilitación integral para personas con lesión medular donde tienen diferentes tipos de protocolos ya sea de tratar de mejor forma los traslados las cirugías que esto debe mejorar las técnicas propias de la de la medicina pero toma una característica que él se compromete un poco más allá y literalmente va con ellos al gimnasio y se da cuenta de que al practicar ciertos deportes uno mejoran más las cualidades físicas porque imagínense un neurocinujano en Chile que parte de su trabajo lo considere arbitrar un partido de básquetbol ¿por qué? porque el movimiento repetitivo del brazo va a ser una flexo-extensión con fortalecimiento del tríceps y eso lo va a poder trasladar al manejo a la silla de ruedas que el lanzamiento que finalmente va a llevar a activar la musculatura directora del tronco le va a dar mejor estabilidad cuando utilice su silla en terrenos irregulares entonces él toma herramientas deportivas para poder mejorar la rehabilitación y lo otro que sirve para empezar a matar el tiempo en personas que estaban hospitalizadas tres meses seis meses etcétera entonces se generan tres grandes focos que probablemente los han visto en otros lugares la rehabilitación con herramientas deportivas porque realmente ahí no están jugando básquetbol sino que están utilizando elementos deportivos para mejorar alguna cualidad física el deporte como un medio para la inclusión ¿por qué? porque sientan a familiares personas del ejército gente que les puede dar trabajo para mostrar sus capacidades remanentes y que finalmente sí pueden ser independientes como lo que veíamos con Tamara que no por tener un diagnóstico que la obligue a movilizarse en silla de ruedas no va a poder estudiar una carrera psicología que finalmente ella decide no estudiarlo sino que no es la universidad que le impone qué cosa estudiar o no pero en tercer punto ocurre lo que tenía que pasar porque el deporte es un fin en sí mismo ¿por qué? porque los soldados querían volver a practicar deporte porque previamente eran deportistas porque les gustaba porque era entretenido el afán competitivo todo lo que nosotros podamos ver y ahí se empiezan a modificar los reglamentos la clasificación funcional empieza a aparecer que después nos va a hablar para que el deporte pueda competirse en igualdad de condiciones y en forma simbólica el mismo día que se inauguraban los Juegos Olímpicos de Londres 48 se da el inicio al deporte competitivo en el Stroke Mondeville que después va a evolucionar al deporte paralímpico algo que es local finalmente se hace internacional empiezan a competir personas con otros diagnósticos y llegamos finalmente a Barcelona 1992 cuando se hace toda una modificación arquitectónica para que los mismos deportistas olímpicos y paralímpicos puedan ocupar las mismas villas se puedan ocupar los mismos aeropuertos y llegamos a un nivel de desarrollo que por ejemplo en Beijing 2008 lo más visto en YouTube en época de Juegos Paralímpicos son los Juegos Paralímpicos con un nivel de rendimiento deportivo yo siempre digo yo tuve la suerte de ver presencial los 1500 metros olímpicos y paralímpicos en Río y los paralímpicos ciegos fueron más rápidos que los olímpicos o sea son eventos muy entretenidos y con un nivel económico que pasan a ser el tercer evento más grande a nivel mundial los Juegos Olímpicos el Mundial de Fútbol y los Paralímpicos entonces esto nos lleva a que finalmente los valores que veíamos en la primera presentación inspiración igualdad determinación y coraje vayan más allá que el simple hecho deportivo sino que empiecen a inspirar a la gente me mandé un salto muy grande desde lo que era la persona que estaba en su proceso de rehabilitación en los Juegos Paralímpicos y ahora vamos a ver ese proceso lo primero tres definiciones claras que yo sé que la gran mayoría las tiene pero las vamos a utilizar de base para la presentación actividad física cualquier movimiento corporal que aumente el gasto energético por lo tanto todos los movimientos que nosotros hagamos que sean voluntarios va a estar dentro de la actividad física ejercicio va a ser una subcategoría de la actividad física programada estructurada y repetitiva que tiene objetivos específicos y el deporte va a ser otra subcategoría de la actividad física pero que tiene un reglamento preestablecido y que tiene un afán competitivo entonces justo que estamos pre partido de Chile mañana entonces cuando Alexis Sánchez se pone a jugar con sus perros y juega y se divierte y puede que se canse o no actividad física cuando está entrenando tirando penales haciendo finta y que tiene una planificación de ese entrenamiento es ejercicio y cuando mañana digamos todo el equipo juegue 11 contra 11 que hay un reglamento que se juega 90 minutos etcétera es deporte aunque sea en la misma instalación en la misma ropa la definición va a ser diferente según si es que hay un objetivo o no si es que hay un reglamento o no ¿Por qué esta definición es clave? porque con la misma definición de ejercicio nosotros vamos a hacer la prescripción de ejercicio que va a ser programado estructurado y repetitivo con objetivos específicos que pueden ser mejorar una cualidad física la funcionalidad o la participación social por lo tanto para un lado nosotros lo vamos a llamar rehabilitación o programa de rehabilitación y para el otro entrenamiento deportivo ¿Qué significa esto en la práctica? que cuando un kinesiólogo está levantando a alguien en la UCI pensando en mejorar la capacidad aeróbica el fortalecimiento la propriocepción y finalmente literalmente salvar la vida son los mismos principios que ocupa el entrenador de Jorge Carinao cuando estaba preparando por ejemplo un campeonato mundial de levantamiento de pesas entonces si el kine o el profesor de educación física en estas situaciones hace una mala planificación alternativa uno los puede sobreentrenar y finalmente colocar en riesgo o la vida o la medalla o finalmente subentrenarlos no sacar las cualidades físicas digamos en su máxima plenitud y por lo tanto literalmente perder tiempo lo que en un hospital significaría mayor riesgo de complicación por infecciones y acá finalmente una mala inversión del tiempo que el deportista literalmente invierte su vida por lo tanto son las mismas sistemas de entrenamiento esto hay diferentes modelos de rehabilitación entonces hay algunos que dicen el sujeto cuando tiene la parte aguda es paciente después tiene una rehabilitación ambulatoria y después una rehabilitación digamos más específica y después de esto lo voy liberando a diferentes roles en lo personal a mí no me gusta mucho me gusta el sistema de intervención en paralelo y les voy a explicar un poquito por qué imagínense un vaso yo estoy aquí con mi copa de juegos deportivos paralímpicos entonces yo puedo tener un vaso chico que significa esquemáticamente que tengo el desarrollo de mis cualidades físicas a una baja capacidad pero puedo hacer todo un sistema para mejorar la eficiencia mecánica o biomecánica de para lo poco que tengo desarrollarlo utilizarlo lo mejor posible por eso digo un vaso lleno pero por otra parte yo puedo realizar actividades que sean terapéuticas y que finalmente al hacerlos en alto volumen hartos minutos a la semana o al mes de diferentes actividades deportivas puedo aumentar mi capacidad por lo tanto aumentar mi capacidad aeróbica mi fuerza y que finalmente al aumentar la capacidad después yo pueda volver a hacer trabajos específicos de mejorar la eficiencia digamos por ejemplo entonces que algo sea mejorar el control motor que va a mejorar mi eficiencia pero si yo tengo mejor capacidad aeróbica voy a poder caminar más distancia entonces esta es como la lógica de ir mezclando en forma paralela trabajos deportivos más trabajos de kinesiología específica de esta misma forma nosotros podemos plantear de que tal como en el deportista de alto rendimiento se hacen macro ciclo meso ciclo micro ciclo y de ahí llegamos a sesiones individuales nosotros sabemos el desarrollo psicomotor normal de los niños y de cómo van a evolucionar algunas patologías por lo tanto nosotros literalmente podemos hacer macro ciclos de la rehabilitación en edad pediátrica y esto va a significar que nosotros nos adelantemos por ejemplo cuando un niño tiene que aprender a colocarse de pie por lo tanto cuando va a ocupar las prótesis cuando va a aumentar la psicomotricidad en las manos para ocupar el lápiz etcétera y eso yo creo que es algo que recién está empezando a nivel mundial y que es un enfoque de la medicina deportiva que estamos aplicando a la rehabilitación entonces ¿por qué es importante esto? porque todas las cualidades físicas se van interactuando entre ellas entonces por ejemplo si yo quiero mejorar la eficiencia mecánica puedo partir del balance de la coordinación ¿por qué? porque si yo tengo mal balance de la coordinación voy a generar co-contracciones para dar estabilidad y eso va a afectar mi fuerza si es que yo afecto la fuerza también voy a afectar la potencia que es lo básico que yo necesito para colocarme de pie para realizar las actividades de la vida diaria o en cosas deportivas por ejemplo la salida de taco entonces para aumentar la potencia lo voy a hacer en base a la velocidad pero si yo aumento la velocidad con una alteración del balance y ahí con un círculo vicioso que finalmente me voy a salir de mi centro de gravedad al hacer gestos más rápido y por lo tanto voy a tener un desbalance digamos y voy a sentirme inestable voy a tener mayor pérdida de fuerza así sucesivamente si es que esto se lleva a algo crónico el cuerpo ante la inestabilidad genera cortamientos musculares ¿por qué? porque limita el rango articular para dar estabilidad por lo tanto pierdo flexibilidad y si pierdo flexibilidad pierdo fuerza si es que pierdo fuerza finalmente y esto lo llevo a pérdida de masa muscular también pierdo la parte de la capacidad aeróbica que es el componente que quema el oxígeno y eso finalmente también va a llegar a que me canse más y pierda fuerza este es un ejemplo que claramente no hay que aprenderse de memoria sino que entender de cómo una patología puede afectar algo específico y si yo no identifico bien qué cualidad física entre medio está afectando realmente puedo estar entrenando algo que no corresponda si es deportista el rendimiento o en la rehabilitación y ojo que al medio siempre coloque lo psicológico y lo cognitivo porque si tenemos procesos de depresión entre medio por el duelo todo esto se va a ver alterado entonces ahí es cuando nosotros empezamos a utilizar diferentes estrategias como lo que les decía entonces aquí la electroestimulación por ejemplo una persona con lesión medular para que bipedeste y eso vamos a empezar a ganar masa muscular a activar masa muscular que antes no se lograba pensando en una lesión medular incompleta ayudar al fortalecimiento de la extremidad superior podemos hacer un trabajo aeróbico pero fíjense que ese no es un gimnasio tipo o sea como es un centro de rehabilitación este es el de Treinfest pero con mirada a el patio entonces en realidad es una vista bien bonita que es muy equiparable a lo que sería un gimnasio y después con las mismas herramientas por ejemplo una persona con tetraplegia si se fijan hay que amarrarle la mano a la manilla pero coordinamos la electroestimulación para que active el tríceps estabilice la escápula para que no dañe el hombro y finalmente después él compitió en 21 kilómetros en la Maratón de Santiago sin electroestimulación entonces diferentes tipos en el primer video muy terapéutico en el segundo como algo recreativo para mantener digamos la actividad física como previamente en el gimnasio y también sirve para prevenir algunas enfermedades y aquí ya con un afán competitivo las mismas herramientas pacientes muy similares pero el foco es diferente perdón ahí sí entonces dentro de esto yo siempre les recomiendo que dentro de lo posible fortalezcan el core la musculatura del tronco ¿por qué? porque mantiene la postura controla el movimiento y finalmente con eso vamos a poder tener un mejor control motor de las extremidades y finalmente va a llevar aquí esta comunicación de la musculatura profunda o de la columna pueda hacerse mejor para la transferencia de fuerzas con las extremidades superior o inferior y acá también siempre recordar que el core tiene diferentes músculos que participan y que si se dan cuenta el recto abdominal no está de los más importantes o sea las calugas sirven para la playa digamos con otros objetivos más lúdicos pero no para la estabilización del tronco y siempre recordar que esto no es como el modelo de los 80 que con más musculoso es mejor sino que fíjense en este nadador que no tiene brazos y que él envasa un buen control de tronco que es una buena coordinación de la activación muscular el movimiento ondulatorio lo que hace finalmente es poder mantener la horizontalidad para que no se hunda su cabeza puede controlar con la respiración y transferir la energía a las piernas para que pueda hacer un buen pataleo por lo tanto aquí los que se manejan un poco en natación coordinar muy bien lo que es la fase de impulso de enganche del agua y la fase de inercia que finalmente por el roce se va frenando probablemente si yo le hubiese preguntado antes de mostrar el video si se puede nadar de espalda sin brazo alguno de ustedes lo hubiesen pensado pero acá ustedes pueden ver que el movimiento es súper importante y acá uno ve por ejemplo la persona que va al lado de por una descompensación de que un segmento corporal es más largo que el otro porque tiene una amputación asimétrica puede hacer que finalmente en lo deportivo sea una desventaja ¿por qué? porque él va luchando para no pasarse al otro carril que sería como lo equivalente a tener un auto con una rueda desinflada o pinchada que el auto va a tender a irse a un lado y nosotros tenemos que gastar energía para mantener la línea yo soy pésimo para nadar pero no sé cuántos de ustedes nadaría 100 metros bajo un minuto 15 sin brazo entonces ahí es la importancia del core y cómo después se puede transferir lo mismo acá por ejemplo que nos demuestra Héctor que después de tener un buen core y querer hacer entrenamientos de fuerza antes de lograr esto la base está en tener una buena propriocepción de rodilla tobillo fortalecimiento del glúteo medio core y desde ese punto de partida pasar a otras etapas de fortalecimiento mucho más complejas ¿ya? entonces estos son él es un deportista chileno también polideportivo pasó por crossfit handball básquetbol esquí entonces entender de que lo que se entrena es la rehabilitación después se puede transferir a la parte deportiva y finalmente ir complejizando acá ojo fíjense que siempre hay un ventilador ¿por qué? porque las personas con amputación tienen problemas de termorregulación que les cuesta mantener la temperatura adecuada porque perdieron superficie corporal entonces eso hace que tengan que transpirar más se deshidratan más y esos son como los detallitos las sugerencias que hay que ir haciendo por patología pero los principios de entrenamiento son los mismos por ejemplo acá entrenamiento cruzado por las cadenas musculares si no hay que corregir la descompensación muscular por la falta del segmento ya respecto a la parte aeróbica les quiero mostrar dos gráficos uno es el de mi entrenador que cuando que él corre trail corre como unos 140 kilómetros la semana y se dañó un menisco y después de la cirugía me pidió que yo lo ayudara a entrenar entonces hicimos un calentamiento después probamos a ver si la rodilla se portaba bien y después otros minutos de calentamiento y corría el perdón 500 metros a velocidad máxima con una máscara restrictora de flujo para fatigar la musculatura respiratoria y después cierta cantidad de trote a una velocidad menor se fijan acá abajo están las velocidades y el entrenamiento del si se fijan la sumatoria del ejercicio de alta intensidad el 3% en zona 4 y zona 5 es de un 28% y después este es un entrenamiento de un paciente con una enfermedad neurológica donde si se fijan que iba caminando a cierta velocidad pero con una frecuencia cardíaca altísima y al pasarle un bastón y mantener la misma velocidad su frecuencia cardíaca baja y logramos tener una estabilidad o sea eso es la importancia de que a personas que tengan algún déficit neurológico o músculo esquelético por las alteraciones biomecánicas pueden estar gastando mucha más energía y lo que yo le pedía era que caminara 15 segundos rápido por 45 segundos lentos 15 segundos rápidos por 45 segundos lentos y la sumatoria de caminar rápido para esta persona fíjense más del 50% un ejercicio de alta intensidad entonces moraleja cuando quieran entrenar a alguien de paralímpico que esté partiendo o un paciente en la parte deportiva siempre piensen mal y que el trabajo que ustedes están haciendo puede que para esa persona sea de alta intensidad aunque se vea de moderada o baja intensidad porque para cualquiera de nosotros caminar es un ejercicio de baja intensidad porque les explico esto porque si ustedes hacen esto con niños puede que el niño se canse mucho y después no quiera ir a entrenar porque porque se cansó demasiado cualquiera de nosotros de que si no está acostumbrado un entrenador nos muere en la primera sesión después nos vamos a querer ir entonces eso después se puede transferir por ejemplo a la parte deportiva lo mismo entonces lo que era en rehabilitación caminar después se pueden hacer hit entonces acá es un deportista de tenis de mesa con amputación bajo rodilla transtibial y que dentro del entrenamiento de acondicionamiento físico que se hacía un hit con diferentes sistemas para que también desarrollemos otras cualidades físicas entonces sobre todo con el manejo de la prótesis y que esto finalmente se le van agregando elementos de su deporte que pueden ser específicos por ejemplo acá movimientos laterales que pueda tener alcance que simplemente llegar cambiando los elementos y después que se puede hacer algo mucho más específico que con el golpe de la mano pueda bueno acá por ejemplo el control con diferentes balones etcétera se fija entonces se hacen actividades que vayan utilizando cosas muy genéricas del deporte después cosas más específicas y con un sistema de hit los mismos principios que vimos en la rehabilitación digamos clásica hospitalaria que veíamos como esto de caminar 15 segundos se pueden trasladar a la parte deportiva entonces esto lo decía ya como que son objetos más pequeños y finalmente ya puede ser que el objetivo sea que llegue a cierto lugar y después esto se hace con la transferencia a la paleta y finalmente ya tenemos alguien jugando tenis también consideraciones en personas con lesión medular la alteración neurológica puede hacer que tengan alteración en su frecuencia cardíaca sobre todo personas que tengan lesiones medulares sobre T6 que eso significa que si ustedes quieren medir la frecuencia cardíaca de ellos van a tener que buscar otra forma y no el 220 menos la edad sino de que cómo se siente de cansado entonces un BOR que puede ser de 6 a 20 de 1 a 10 etcétera ¿por qué? porque la frecuencia cardíaca no les va a servir como un parámetro y esto es por diferentes niveles que se altera la frecuencia cardíaca que si alguien tiene como una duda más específica me puede escribir después un mail pero para ir viendo que cada patología tiene cosas específicas pero que son entendibles y que son manejables por los equipos de deporte y de rehabilitación esto es por ejemplo como también a las personas con lesión medular les cuesta perder el calor porque bajo la lesión medular les cuesta sudar entonces esta es una comparación por ejemplo entre personas con paraplegia y tetraplegia en un trabajo interválico entonces aquí está el ejercicio y después la pausa entonces te fijan que hace el ejercicio pausa ejercicio pausa y la persona con paraplegia puede mantener una temperatura relativamente adecuada pero las personas con tetraplegia aumentan su nivel lo mismo pasa ya en un partido de RATV por ejemplo la comparación entre las personas tetra con las que no tienen una lesión medular pasando de la línea fisiológica biológica y que finalmente es técnica que uno aprende en los libros hay que ver finalmente cuáles son las barreras para que una persona que practica pueda o no practicar deporte adaptado entonces una es principalmente de que las actividades deportivas muchas veces son el motivo de la discapacidad entonces sobre todo por ejemplo en Teletón la principal causa de tetraplegia son los piqueros en la piscina entonces imagínense ustedes como padres como tíos si es que su sobrino por un piquero digamos mal hecho queda con una tetraplegia ¿van a fomentar que él practique natación? y hay una pregunta como súper importante porque es como nosotros vamos a abordar esa familia vamos a manejar el duelo de hecho hay países por ejemplo que más del 13-15% de las lesiones medulares son por eventos deportivos de hecho están clasificados el hockey el esquí el fútbol americano produce más tetraplegia la equitación el snowboard más paraplegia entonces es una forma que nosotros tenemos que abordar ¿por qué? porque si no personas que eran deportistas puede que no lleguen a la práctica deportiva a nivel más específico separándolo con un niño adolescente de los adultos cuando uno le pregunta ¿por qué ellos practican o no practican deporte? entonces los niños generalmente dicen que la patología no les permite practicar el deporte es como una idea preconcebida de que el reglamento no se puede modificar y miren qué importante que no tienen tiempo o sea que los niños no tienen tiempo para jugar y practicar deporte y lo otro como barrera ambiental que a mí siempre me da pena mencionarlo es que los niños dicen que sus padres juegan con sus hermanos pero no con ellos como que con ellos invierten el tiempo para la rehabilitación pero no para jugar y finalmente eso digamos genera digamos muchos conflictos a posteriori práctica deporte porque lo encuentra entretenido porque lo relaja y sobre todo porque tiene un contacto social entonces ahora este es el problema que tenemos con la pandemia y como finalmente nosotros podemos mantener el contacto por redes sociales por videoconferencias etcétera y que podamos hacer cosas porque es lo que finalmente nos está costando mantener para que después puedan tomar una práctica deportiva en los adultos también la patología después que se van agregando problemas de salud asociados y que finalmente tiene un nivel de sedentarismo que ya con una falta de energía que les cuesta eso salir de su círculo vicioso y como barrera señalan de que cosas más específicas de que no saben dónde se practica deporte que no hay accesibilidad de que finalmente los transportes no los permiten muy lejos y por eso es importante que estos seminarios también se vayan fomentando en otras carreras arquitectura en diseño gráfico porque el modelo universal es lo que nos va a ayudar finalmente a que todos puedan practicar deporte y que cosas pueden facilitar a que hagan una práctica deportiva que lo encuentren entretenido que sientan que les aporta para su salud o para su actitud física esta sensación de auto eficiencia por ejemplo cuando ya le dije a la Tamara de auto que era independiente y levanta la mano es porque ella se siente capaz de y eso se puede transferir de la práctica deportiva a la vida cotidiana en establecer objetivos etcétera y también se repite el contacto social con un modelo SIF que es como la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad uno puede separar las diferentes cosas que ayudan a que una persona practique deporte o que sea una barrera y acá siempre una barrera es que no existan expertos que manejen el deporte y que se comprometan y que se comprometan más allá de los hospitales este modelo nosotros lo lo vimos la otra vez entonces que finalmente personas que están en una institución de salud en forma cerrada que practican deporte para mejorar una cualidad física ese es un modelo de normalización que ocupan el ejercicio y un objetivo terapéutico que ocupan las instalaciones de la comunidad en horarios específicos y separados de los convencionales y que practican deporte eso es principalmente para el deporte competitivo porque te sirve de que al no ser elegibles para competir a nivel paralímpico puedan digamos entrenar y optimizar los recursos los que si son elegibles por clasificación funcional y vayan a competir y el tercer nivel es que las personas con y sin alguna deficiencia practican actividad física finalmente moverse y con un objetivo más social participativo recreativo que inclusión y el ejemplo que yo les daba la semana pasada entonces que el papá sale a trotar con un hijo en bicicleta y el otro rodando la silla de ruedas ¿en qué? en un contexto de que un municipio cierra una calle larga o principal para promover la actividad física en general ese objetivo y ese modelo siempre hay que tener la precaución ustedes que algunos trabajan en la gestión de proyectos es que los proyectos son lineales o son separados pero no la vida del individuo o sea un individuo en forma simultánea puede estar en un proceso de rehabilitación puede estar yendo al colegio y hacer actividad física adaptada puede estar entrenando un deporte y es como el modelo de la teletón que yo les he explicado la otra vez entonces que el equipo de rehabilitación le puede dar uno, dos, tres ingresos de rehabilitación durante un año pero en forma paralela tiene que hacer educación física o practicar un deporte en una escuela recreativa y que si esta escuela recreativa él se mantiene durante los años es físicamente activo si es que quiere practicar deporte a nivel nacional o sudamericano se hacen macro ciclos de uno o dos años y si es que llegar a tener una competencia a nivel internacional un macro de cuatro años pero eso no quita de que algunas cosas de rehabilitación se puedan seguir trabajando que era como estos modelos antiguos que decían él ya terminó su rehabilitación ahora es deportista no podemos tener procesos que vayan avanzando y retrocediendo pero no tiene que esperar a terminar su rehabilitación para practicar el deporte porque alguien probablemente nunca va a terminar su proceso de rehabilitación o va a bajar dentro de las prioridades dentro de sus roles sociales y ahí entonces cuando yo digo de que nosotros nos comprometamos y salgamos de los hospitales es que se empiezan a hacer actividades en el aire libre entonces isla de pascua modificando un poco la silla de ruedas los sistemas de tracción entonces por esto es importante que se metan ingenieros biomecánicos de diseño industrial etcétera para que nosotros podamos lograr llegar con nuestros pacientes deportistas amigos familiares en diferentes ámbitos entonces finalmente a salir a pedalear con tus amigos en el desierto de Atacama en silla de ruedas una persona con paraplegia o hacer surf que después las personas que tengan más talento pueden llegar a una federación a competir por Chile de hecho esta selección salió tercera mundial en equipos pero partieron todos como algo recreativo canotaje que finalmente esto es el torre del paine y que después personas les puedan gustar y que lo hagan competitivo como la Catherine Bournemouth que es tercera mundial en canotaje entonces esto es lo importante que finalmente nosotros podamos ir viendo como lo que sabemos sea personas de vincular a la actividad física o a la salud lo que sabemos lo modifiquemos para la práctica deportiva entonces para un protesista es súper fácil hacer esto y con esto tú le cambias la vida a un niño porque puede jugar con su hermano tenis de mesa y después puede pasar lo que pasó con la Tami que le gustó le fue bien es talentoso se detecta el comité va a hacer un campeonato específico y boom tenemos un campeón nacional un campeón mundial lo mismo alguien que un terapeuta ocupacional sale a hacer palmetas esto lo aprenden en tercero o cuarto de la universidad por lo tanto después transferirlo para mejorar los entrenamientos deportivos para ellos es súper fácil o lo que hicimos con Amanda Serna de que ella competía con su prótesis con la que comía hacía su actividad de la vida diaria y hicimos una prótesis deportiva aerodinámica de fibra de carbono con sistema de suspensión especial disminuyendo el peso etcétera pero finalmente fue el enfoque de que ella no puede practicar deportes de alto rendimiento con la prótesis de su vida cotidiana como yo no les pediría a ustedes que corran una maratón con zapatos de charol que ocuparon en su primera comunión es la misma lógica pero teniendo el equipo adecuado uno puede ir identificando que a veces esas cosas no se hacían ¿Qué dilemas tenemos cuando pasamos un poco de la rehabilitación al deporte de alto rendimiento? que las prótesis son un tema porque de hecho hubo que entre comillas regular las prótesis para que los deportistas paralímpicos no le ganaran a los convencionales cuando competían en pruebas convencionales como pistorios lo otro es que hay deportistas que a veces por cambiar su clasificación funcional y por ende su rendimiento deportivo te pueden solicitar que los amputes cuando no es necesario que los amputes más proximal yo he tenido tres solicitudes de esta una de hecho llegó a un comité de ética y se aprobó ya entonces es como alguien puede pensar de que al aumentar su nivel de discapacidad pueda tener un mejor rendimiento deportivo y que para ella esa opción sea mejor calidad de vida eso es un tema muy importante también qué tanto entrenar a las personas cuando puedo generar lesiones por sobreuso sobre todo por la silla de ruedas las lesiones de hombro de muñeca que para la persona son sus elementos sus segmentos deportivos con los que practican deporte y se trasladan pero también en la vida cotidiana y lo que digo los super capacitados que a veces hay países que tienen tantos beneficios para los deportistas paralímpicos que van en desmedro de los deportistas olímpicos en diferentes cosas o que existe una discriminación positiva o sea que finalmente los ayudamos mucho y el doping es un tema porque muchos medicamentos que se utilizan para las patologías pueden ser doping desafíos ya terminando la presentación considerar que entonces tenemos un abanico que es la herramienta deportiva para la rehabilitación para la inclusión que el deporte es un fin en sí mismo pero que esto un sujeto puede estar en diferentes etapas simultáneas ya no no que el sujeto esté en una después pasa en la otra sino que ocupe los tres modelos en forma paralela hay que enseñar esto en pregrado ya a mí yo yo digo yo tuve más clases de enfermedades que son una en un millón que de prescripción de ejercicio y mucho menos de deporte adaptado afortunadamente ahora algunas universidades se está hablando del deporte adaptado y sobre todo los profes de educación físico que nosotros nos involucremos en las actividades de inclusión que son fuera de los hospitales ¿por qué? porque la inclusión se hace fuera de los hospitales y que simplemente nosotros practiquemos más deporte si nosotros como equipo de salud o equipo de entrenadores si somos gordos fumamos etcétera no vamos a dar ningún buen ejemplo y finalmente la mejor forma de motivar a alguien es con el ejemplo esto también se lo expliqué la otra vez el modelo canadiense que yo creo que como país ojalá en algún momento pudiésemos lograr esto el generar conciencia por lo tanto en toda la población de lo que es el deporte adaptado y como este puede cambiar vidas después la medida que hay una persona que nace con una enfermedad discapacitante o que tiene un accidente tenga un primer contacto con los deportes después que se le enseñe a mover su cuerpo en forma activa después se le enseña en forma entretenida a los diferentes principios de los deportes como lo que decía Tamara yo pasé por todos los deportes entonces significa que tuvo una activación un inicio activo con su patología y se le enseñó en forma entretenida después ella aprendió a entrenar y tuvo que decidir cuando me decía Raúl ¿qué hacemos? entonces una sigues como físicamente activa y eres una persona físicamente activa por siempre o te vas por la línea competitiva entrenar por entrenar entrenar para competir aprender a ganar y entrenar para ganar entonces todo esto que finalmente siempre tenga una salida físicamente activa que esto es lo que promovemos en Teletón que tengan un estudio posterior ayudarlo a tener becas a escuchar por ahí o sea había una pregunta sí hay universidades que dan becas deportivas otras que dan cupos deportivos este año la USACH tiene un cupo deportivo para deportistas de alto rendimiento ayer se lanzó el concurso en dos semanas más abre el concurso a la Universidad de Chile que por fin logramos que tenga cupos deportivos para deportistas para limpios y esto es el único video que pongo con audio porque hace un resumen de todo lo que conversamos que es lo que yo les decía de generar conciencia este se generó para generar conciencia para los Juegos de Río 2016 y se llama Yes I Can y que finalmente muestra cómo la transferencia de diferentes habilidades que se van logrando en el deporte se pueden transferir a la vida cotidiana y así sucesivamente entonces cómo el propulsar de la silla de ruedas la vida cotidiana te va a llevar a que lo puedas hacer el saltar el salto alto es una habilidad motora de coordinación que también se puede traspasar para trabajar para alimentarse cuidar a tu familia incluso manejar entonces ahí nosotros tenemos que tener una apertura de mente para no limitar a nuestros amigos familiares deportistas ¿por qué? porque el hecho de pasarte una bolsa de una mano a otra por un tetrapléjico es tan importante como practicar el rugby que es el deporte específico de más contacto entonces olvidar estos modelos digamos en blanco y negro cosas muy digamos antiguas de la rehabilitación enfocadas en la prótesis en la deficiencia sino que enfocarnos en la capacidad y en base que nosotros vamos desarrollando la capacidad vamos trabajando más específico como lo que conversamos en la primera parte del video y ojo que lo único no es el deporte o sea acá por ejemplo nosotros podemos ver música arte y todas las expresiones humanas que finalmente nosotros decimos que nos definen como humanos se pueden modificar para que lo practiquen personas con diferentes deficiencias por ejemplo el fútbol ciego que finalmente se le coloca como modificación un tascabel a la pelota y eso hace que puedan triangular lo que nosotros no nos tiene que pasar es que todos digan que sí si puedes y que nuestro equipo nuestro colegio o alguien diga lo que ocurre acá esperen me adelanté cinco segundos esto o sea que en el colegio el profesor de educación física o el director le diga que no puede siendo que él ya está practicando deporte es algo que no puede ocurrir ese es el primer mensaje que nosotros tenemos que lanzar que ya sea para jugar a la pelota saltar con tus amigos o simplemente lavarte los dientes todas las cosas que tú hagas y que practiques en el deporte las vas a poder transferir ya sea la actividad cotidiana o un salto mortal que finalmente eso es lo que los llama ser súper humanos preguntas así es dejamos ahora a Lucas Valenzuela que va a estar a cargo de las preguntas Lucas hola Raúl como estás han llegado un sin número de preguntas así que la tuve difícil hoy día pero partamos desde Elisier Redondo de Copiapó pregunta si la termorregulación tiene alguna incidencia en los niveles de entrenamiento o rendimiento más allá de alguna incomodidad evidente sí sí o sí en deportistas olímpicos y paralímpicos la termorregulación es clave ¿por qué? uno porque si tú te deshidratas lo que va a ocurrir es que para poder mantener los requerimientos energéticos tú vas a tener que exigir más tu sistema cardiovascular o sea vas a trabajar una frecuencia cardíaca más alta equivalente como al auto cuando estás en alta revolución y no pasas el cambio entonces te va a afectar tu rendimiento deportivo lo otro es que las proteínas del cuerpo todas funcionan a una temperatura adecuada por lo tanto si es que tú las trabajas a otra temperatura no van a trabajar bien y literalmente vas a tener menor nivel de contracción mayor nivel de desconcentración en la práctica deportiva porque también te va a agobiar digamos todos los sistemas se van a alterar y lo otro es que eso puede llevar a que incluso digamos enfermedades posteriores entonces por ejemplo con Katherine Waller en un campeonato mundial mi rol como médico era conseguirme hielo tener donde poder enfriarlo y coser un chaleco con estos cold packs fríos ¿por qué? porque estábamos con 42 grados a la sombra y ella como con lesión medular no suda bajo la lesión medular entonces tenía altas probabilidades de golpe calor y esto lo ocupó la mayor cantidad de tiempo posible y yo no digo que por esto ya le ha ido bien el mundial porque hay un año de entrenamiento pero en otros deportistas que no lo hicieron en la partida se desmayaron en la partida y después fuimos a consultarle a ver si podíamos ayudar y haya tenido un golpe de calor entonces a ese nivel puede afectar el rendimiento perfecto sigamos con más cosas de entrenamiento Elías Carrillo pregunta si es recomendable entrenar las cualidades físicas de forma transversal o es mejor segmentarla de acuerdo a la discapacidad Es como casi una pregunta de qué partido político te gusta lo que pasa es que a mí me gusta de forma transversal pero también ojo que si es que tienes más posibilidades de tener más sesiones de entrenamiento y que finalmente eso te permita ir avanzando en forma pauletina en todas si es que no en rehabilitación si es que tienes pocas sesiones de rehabilitación tú te vas enfocando en la que te va alintando entonces va a depender mucho de los recursos y digo no solamente como recurso económico de cuántas sesiones puedo tener o sea piensa en una persona que tiene una amputación bajo rodilla porque tuvo una caída en moto y tiene 17 años y está preparando la PSU o sea quiere rehabilitarse pero quiere terminar cuarto medio con sus compañeros quiere preparar la prueba quiere salir con su polola entonces a veces las posibilidades de rehabilitación tan limitadas por los otros roles y que eso también es adecuado entonces va a depender en qué momento de la vida yo ocupe uno u otro perfecto me agarro de eso último para poder preguntarte algo específico de Teletón y Catalina pregunta si es que en los centros Teletón todos los niños tienen la posibilidad de conocer o vivenciar los deportes o va a depender del centro y de su y o su discapacidad a ver todas las Teletones tienen una pequeña o mediana unidad de deporte los 14 institutos entonces que se asegura como mínimo un profesor de educación física y después se van agregando dos o tres profes de educación física preparadores físicos lo que puede variar son los deportes que se practiquen porque van a depender mucho de la zona geográfica de los intereses de la región de los proyectos que se puedan ganar pero también el profe de educación física es parte de su trabajo tratar de conectar con otras instituciones de la región para derivar porque es imposible que la Teletón pueda tener todos los deportes piensa que en Teletón Santiago hay 9000 pacientes entonces nosotros no podemos tener escuelas deportivas para 9000 entonces ahí es súper importante el trabajo que hace el Comité Paralímpico con talleres de iniciación deportiva las federaciones el IND los municipios la universidad entonces también es importante y lo digo con harto orgullo país de que el deporte adaptado es multiinstitucional o sea Teletón coloca su grano de arena pero hay millones de otros granos de arena que también están aportando al desarrollo y que exista este contacto de diferentes niños con diferentes deportes que eso no lo podía decir de año atrás perfecto Camilo Herrera nos pregunta con respecto al gasto energético de los deportistas en una sesión de entrenamiento ¿la intensidad del ejercicio físico es clasificada al planificar en los entrenamientos? me refiero si es que en la sesión se planifica si es que será leve, moderado o vigoroso y se genera alguna planilla o algún método de registro va a depender de qué tan profesional tú quieras hacer las cosas y los objetivos de tu deportista ¿bien? a ver el gasto energético va a ser diferente según el deporte y la patología por ejemplo una persona que tiene una amputación bajo rodilla puede tener entre un 40 o un 70% más de gasto energético al caminar o correr una persona con amputación sobre rodilla puede estar entre el 70 y el 100% más del gasto energético al revés una persona con silla en deporte en silla de ruedas el gasto energético puede ser del 70 o sea un 30% menos entonces va a depender mucho del implemento deportivo de la patología y también la intensidad de entrenamiento a mí personalmente en los deportistas que yo asesoro como a nivel olímpico paralímpico y recreativo fuera de Teletón les mido todo así pero porque yo soy ñoño cuadrado entonces tal como estos gráficos que les mostré de intensidades ellos me los mandan los discutimos cada 15 días hablamos con los kines variabilidad ritmo cardíaco cortisol entonces pero claro va a depender de cuánto tiempo tú quieras invertir y cuántos recursos perfecto para no saturarte te voy a dejar con una última pregunta y poder dar también continuación con las demás presentaciones que es de Bernadita si es que no me equivoco dice en cuanto a los niños si podemos realizar una periodización deportiva y desde qué edad podemos enfocarnos en el ámbito deportivo voy a ajustar un poquito la pregunta para entender que el ámbito deportivo va a ser lo competitivo porque lo deportivo lo pudiese hacer de forma transversal en cualquier edad complemento a esa pregunta sí mira o sea a ver a mí a ver yo no trabajo con niños tan tan pequeños pero como en asesorías que he hecho como a otros equipos de rehabilitación con niños de tres meses hemos periodizado el juez para la rehabilitación ¿ya por qué? porque uno dice mira al mes afirma la cabeza a los cinco meses tiene que tener el control de tronco sin apoyo a los seis meses sin apoyo pero si tiene una amputación del brazo se le va a ir el tronco hacia el lado por lo tanto nosotros empezamos a hacer trabajos de tronco en forma lúdica con juegos con todo lo que ustedes le pueden regalar a su sobrino de estimulación desarrollo psicomotor pero desarrollando las cualidades necesarias para que vaya logrando las cosas que tiene que lograr en cierto momento o sea a mí cuando vi esto de la periodización chico dije wow y es ahí que de verdad sirve mucho y después lo que hay que ir viendo es que cuando pasas a los ocho diez años no acelerar los procesos de ganar la medalla ¿ya por qué? o sea si uno ve por ejemplo los canadienses los campeonatos panamericanos juveniles paralímpicos llevan cinco diez deportistas y van literalmente a pasear a tener la experiencia deportiva ¿por qué? porque a esa edad no están preocupados del rendimiento ¿se acuerdan de lo que te mostré eso como entrenar por entrenar o sea aprender a entrenar entrenar por entrenar y en la etapa ya sobre los dieciocho años ya es la competencia entonces eso tanto en olímpico como un paralímpico no acelerar los procesos cognitivos de desarrollo digamos músculo esquelético endocrino para buscar una medalla anticipada gracias Raúl no te voy a saturar con más preguntas llegaron muchas a medida que vamos preguntando llegan más pero entiendo que hay que darle continuidad Nicolás a las demás presentaciones cualquier cosa dejo mi mail ya perfecto eso mismo iba a comentar en la pantalla pueden visualizar los correos de Raúl que deja ahí para que le puedan dejar algunas consultas quizás no se cansaron a realizar ahora Raúl te comento que mucha gente agradece tu presentación muy relevante y a modo personal también te agradezco toda la disposición y entrega en estas dos jornadas muchísimas gracias a continuación tenemos la exposición del tema de clasificación funcional tema muy relevante en el desarrollo del deporte paralímpico para eso dejo con ustedes a la quinesióloga Lorena Tortelo Brito coordinadora de clasificaciones funcionales del comité paralímpico y trabaja también en el área de ciencia del deporte y del comité Lorena muy buenas tardes ¿cómo estás? Buenas tardes Nicolás buenas tardes a todos muy buena presentación Raúl gracias gracias por la invitación también y bueno como comentaste yo voy a partir con una introducción a la clasificación como también comentó Nicolás las clasificaciones son específicas por cada deporte entonces esta charla va a ser voy a contar y les voy a explicar cómo son los procesos generales cuáles son los impedimentos elegibles dentro del deporte paralímpico y cómo ha sido el proceso de clasificación a través de la historia bueno modo de introducción la clasificación funcional es el primer paso para estos deportistas para comenzar dentro del deporte paralímpico ellos se someten a una evaluación formal donde evaluadores que también se han formado como clasificadores funcionales le hacen le hacen diferentes evaluaciones y los clasifican en diferentes categorías lo importante de la clasificación funcional como comentó Raúl también es que permite que la competencia sea equitativa que sea justa y además le da estructura a la competencia bueno contarles un poco de la historia de la clasificación funcional comenzó siendo netamente criterios médicos y luego funcional a partir de la década del 40 el doctor Gutmann fundó el movimiento paralímpico y en esta época los criterios de clasificación eran médicos es decir el diagnóstico del deportista lesión medular una amputación una parálisis etcétera y era una clase deportiva para todos los deportes y esto si generaba algunos enfrentamientos y eran algunas injusticias bueno en 1955 los sextos juegos de Stockman de Bill hubo una diferencia las clasificaciones para los lesionados medulares se diferenciaron en lesión medular total y parcial pero esto siguió modificándose a partir de los años en la década ya del 80 el movimiento paralímpico crece el deporte adquiere mayor importancia propiamente tal que ya no es parte de la rehabilitación sino que ya adquiere mayor importancia más deportistas lo realizan y esto también obliga a que los procesos de clasificación funcional tengan que modificarse entonces en esta época ya la clasificación comienza a ser específica por deporte se deja se deja de considerar solamente el diagnóstico médico sino que también se pasa a una clasificación funcional ¿qué quiere decir esto? que además que yo tengo un diagnóstico médico pero lo que lo que importa es que que a consecuencia de este diagnóstico médico cómo afecta mi funcionalidad en este deporte cómo afecta al rendimiento deportivo bueno esto fue evolucionando se hicieron deporte por deporte entonces pasaron de clasificaciones médicas a clasificaciones funcionales pero hasta el día de hoy sigue siendo una clasificación netamente médica con criterios médicos el impedimento visual que sigue siendo los clasificadores de hecho son oftalmólogos y hacen evaluaciones en laboratorio bueno aquí les muestro una línea de tiempo primero los sistemas eran clasificaciones clasificaciones por diagnóstico médico luego sistemas de clasificación funcional y ya entre el 2003 y el 2007 la ciencia entra aquí entonces se empezaron a hacer investigaciones se hicieron evaluaciones y empezaron esta clasificación se modificaron muchos manuales y empezó a ser basada en evidencia y específica más específica por deporte ya el 2015 se publica un código de clasificación que es transversal para todos los deportes esto lo publica el Comité Paralímpico Internacional en este código se publican varias normas se estandarizan procesos de cómo tienen que ser se definen los conceptos de muchos de los cuales yo voy a mencionar más adelante cada deporte tiene su propio manual de clasificación pero debe estar alineado a este código de clasificación entonces esta es como la biblia de la clasificación y todos los clasificadores y cada deporte tiene que basarse en este código bueno el modelo la clasificación funcional del deporte paralímpico se rige por el modelo de clasificación de la SIF que es el Sistema Internacional de la Funcionalidad bueno y esto determina que una condición de salud de una persona se puede ver afectada en diferentes áreas diferentes ámbitos utilizando un lenguaje específico por ejemplo si una persona tiene una enfermedad un trastorno una lesión medular en este caso un deportista este deportista con lesión medular puede ver afectadas sus funciones y estructuras corporales y aquí nosotros hablamos con este lenguaje específico de que tiene una deficiencia por ejemplo en la fuerza en cuanto a las actividades vemos que tiene una limitación en la actividad que puede ser actividad de la vida diaria actividades deportivas en cuanto a su participación en la sociedad hablamos que tiene una restricción y bueno todo esto también se tiene que analizar cómo influyen los factores contextuales la clasificación en deporte paralímpico considera todo esto antes la clasificación médica sólo consideraba la primera parte la condición de salud bueno ¿cuáles son los objetivos de la clasificación funcional? primero determinar cuál es la mínima discapacidad elegible para cada deporte segundo agrupar agrupar a los deportistas en diferentes clases deportivas o categorías tercero asegurar que el impacto de la discapacidad elegible en cada evento sea minimizado bueno ¿cuáles son las partes de la clasificación? primero también importante mencionar que una clasificación debe oficial es siempre previo a una competencia ya sea una competencia internacional o nacional la clasificación se hace los días previos bueno en el día de la clasificación siempre el deportista debe estar conforme a todo lo que se va a realizar debe firmar un consentimiento si es menor de edad tiene que estar acompañado hay una parte que es la clasificación médica que esta lo pueden hacer médicos ginesiólogos terapeutas ocupacionales aquí se define se hace una revisión del diagnóstico del diagnóstico médico que tiene el deportista se hace una revisión de un chequeo de los papeles que lleva ya sea una una resonancia magnética una epicrisis se hace una revisión de todo su historial médico se hace una evaluación se cumple con los criterios mínimos esta evaluación generalmente es en camilla y bueno puede cambiar de deporte en deporte después pasa a una clasificación funcional que esta parte la hace el clasificador técnico que es una persona que sabe el deporte que en general puede ser un entrenador y en esta parte se evalúa el gesto cómo se desempeña realizando el gesto deportivo y por último una clasificación en competencia por eso siempre deben hacerse los días previos a la competencia bueno este proceso varía de deporte en deporte y existen las clasificaciones como les mencioné nacionales e internacionales y siempre el resultado siempre va a ser el internacional mandatorio sobre el nacional bueno conceptos claves el impedimento mínimo elegible que es el que llamamos el MIC este es el impedimento suficientemente grave para afectar el rendimiento deportivo del atleta en caso de que no cumpla con este impedimento mínimo se le designa con una NE que quiere decir que no es elegible por ejemplo si el impedimento es una amputación y en ese deporte específico dice que tiene que ser sobre los huesos a través de los huesos del carpo pero ese deportista tiene una amputación en sus falanges no quedará asignado con un no elegible porque no cumple con el impedimento mínimo elegible que pide ese deporte bueno eso fue un ejemplo esto es variable en cada deporte la clase deportiva es la categoría definida por la federación internacional en la que los atletas se clasifican en categorías de acuerdo con la limitación de la actividad derivada de la discapacidad esta clase deportiva también variada de deporte en deporte es específica algunos deportes lo asignan solo con un número otros con una letra otros con ambas y otros deportes que solo tienen una clase deportiva se designa como elegible o no elegible que es el caso de para powerlifting que es una categoría que es la open pero ellos se dividen por categoría de peso para competir bueno siempre los resultados de esto se publican en las masterlists ya sea nacional o internacional otro concepto importante es el status que en el fondo es yo me dan mi clase deportiva pero en el fondo en que he estado quedo mi clase deportiva nuevo una N quiere decir que yo todavía no me clasifico es cuando ya solo me inscribí al torneo y todavía no tengo clase deportiva una C quiere decir que estoy confirmado que esa clase deportiva me va a pertenecer hasta el final de mi carrera deportiva a no ser que el manual cambie profundamente y todos los deportistas deban clasificarse de nuevo revisión quiere decir que en la próxima competencia oficial ese deportista se tiene que clasificar de nuevo esto lo más probable es que lo que contó la Tami es lo que le haya pasado es lo que le pasó a ella por eso tuvo tres clasificaciones la tienen que haber dejado en R en revisión y se tuvo que clasificar en sus próximos eventos una revisión más año quiere decir que yo me tengo que clasificar de nuevo pero en un año determinado que puede ser en dos años en tres años en cinco eso lo determinan los clasificadores ¿qué quiere decir? ¿por qué los clasificadores determinan que se tienen que revisar que se tienen que clasificar de nuevo? puede ser porque es una patología progresiva que va a cambiar a través del tiempo entonces no lo pueden dejar confirmado porque va a ser injusto a través de los años puede ser que el deportista todavía no cumpla 18 años y está en periodo de crecimiento y eso también puede afectar su funcionalidad cuando ella crezca o también puede ser porque hayan quedado con algún duda en el proceso porque falta información entonces como quedaron con dudas lo dejan en revisión para volver a evaluarlo más adelante con más información quizás con otros exámenes para poder como apoyarse eso siempre es a criterio de los de los clasificadores bueno ¿cuáles son los impedimentos elegibles? tenemos 10 primero la discapacidad visual que es la pérdida total o parcial de la visión en este impedimento se puede haber afectado la corteza visual el nervio óptico o la estructura del ojo puede ser por diversas causas puede ser por un traumatismo por una causa genética o por una alteración en el desarrollo existen 3 clases la clase B1 B2 y B3 la clase B1 es la clase que tiene mayor compromiso de la visión y la B3 es la que tiene menor compromiso de la visión ¿cómo sabemos a qué categoría pertenece este deportista? a través de 2 exámenes el examen de agudeza visual y de campo visual la agudeza es la capacidad que tenemos para detectar el detalle de los objetos y el campo visual es el rango de visión del ojo como les dije antes los clasificadores son oftalmólogos esto debe ser evaluado por ellos siempre es importante considerar que siempre se evalúa el ojo que tiene mejor visión y ese es el que se considera para la clasificación bueno a rangos grandes rasgos la clase B1 tiene una huesa visual baja o nula con una medición de Lockmart 2.6 mayor a 2.6 Lockmart es una medida internacional para la huesa visual la clase B2 tiene mejor huesa visual que la B1 y el Lockmart está entre 1.5 y 2.6 y un campo visual menor a 10 grados y por último la clase B3 tiene una huesa es la que tiene mejor huesa y mejor campo visual tiene una huesa visual con un Lockmart de 1.4 1.0 y el campo visual está construido un diámetro de 40 grados bueno el siguiente impedimento es la discapacidad intelectual la discapacidad intelectual hay una limitación de la conducta adaptativa y del funcionamiento intelectual esto se presenta antes de los 18 años y cómo podemos saber si el deportista puede pertenecer tiene este impedimento o puede entrar al deporte paralímpico con este impedimento con un test psicológico que lo debe hacer un profesional pueden ser dos esto es según edad el test vice 4 que les muestro acá que es para mayores de 16 años o el disc 3 que es para menores de 16 años y es elegible con este impedimento con un resultado de coeficiente intelectual de 75 puntos o menor bueno dentro de la discapacidad física hay 8 impedimentos ahora se los voy a describir el primero es la alteración de la fuerza en la alteración de la fuerza vemos que hay una reducción o incapacidad para contraer voluntariamente un músculo varios músculos o un segmento corporal completo una extremidad o la mitad inferior del cuerpo esto se puede medir con la escala de daniels que va de 0 puntos a 5 y bueno en qué diagnóstico podemos encontrar alteración de la fuerza puede ser una lesión medular completa incompleta una distrofia muscular un síndrome de postpolio una espina bífida una parálisis brachial obstétrica etcétera bueno la segunda es la alteración del rango de movimiento en la alteración del rango de movimiento hay un en este en este impedimento tiene que haber se tiene que observar una reducción de este rango de movimiento debe ser pasivo puede ser de una o más articulaciones o una articulación en uno o más rangos de movimiento esto debe ser medido de forma pasiva porque es importante porque si fuese activo se confunde puede ser se puede confundir por una debilidad muscular y no por una restricción de movimiento bueno ¿dónde podemos encontrar la alteración de rango de movimiento? en una arteriposis anquilosis o posterior a un traumatismo o a quemaduras bueno otro impedimento es la deficiencia de extremidades esto es la ausencia total o parcial de huesos o articulaciones del cuerpo puede ser a consecuencia de una enfermedad de traumatismo o de una forma congénita el siguiente impedimento es la diferencia a longitud de piernas aquí se ve un acortamiento de una extremidad de una pierna puede ser por una alteración del crecimiento o como resultado de un trauma como se ve en la imagen ahí se ve una pierna más corta que la otra y el criterio mínimo de este impedimento es de 7 centímetros la diferencia tiene que ser de 7 centímetros bueno la estatura baja es una condición en la que en que la longitud de los huesos de las extremidades inferiores extremidades superiores y el tronco se ve reducida en algunos deportes el criterio mínimo es de 145 centímetros para hombres y 137 centímetros para mujeres y esta condición se puede encontrar en el diagnóstico contraplasia disfunción del hormonal crecimiento y en la osteogénesis imperfecta bueno otro impedimento es la hipertonía la hipertonía es una condición en la que vemos un aumento normal de la tensión muscular que es velocidad dependiente y además una disminución de la capacidad del músculo para estirarse en el fondo en esta condición uno hace un estiramiento del músculo y este aumenta el tono muscular fuertemente y hace un enganche esto se debe a un daño en el sistema nervioso central y además vemos reflejos exaltados como el reflejo rotuliano el reflejo el reflejo picipital tricipital patelar etcétera ¿cómo se mide con la escala de Ashworth modificada que va de 0 a 4 puntos y esta condición la podemos encontrar en deportistas que tienen parálisis cerebral lesión cerebral traumática o apoplejía bueno otro impedimento es la ataxia la ataxia es la falta de coordinación de movimientos musculares falta de balance falta de equilibrio también se da una afección neurológica también podemos encontrar en esta condición una alteración del ritmo en los movimientos dificultad para controlar la fuerza y dimetria que es la dificultad para calcular cuánta distancia necesito para generar una tarea motora ya sea con las manos con los pies para dar el paso generalmente los movimientos tienden a ser torpes y además la marcha tiende a verse como inestable entonces ellos necesitan ampliar su base de sustentación como la típica marcha táxica se aumenta la base de sustentación y caminan tambaleándose bueno ejemplos donde se puede encontrar sería una parálisis cerebral en un accidente cerebrovascular en un daño en el cerebelo en esclerosis múltiple etcétera bueno y por último el octavo impedimento es la tetosis en la tetosis en esta condición podemos encontrar movimientos involuntarios ondulantes de ritmo lento repetitivo en esta condición los deportistas tienen dificultad para mantenerse en una posición simétrica y estable y además estos movimientos tienden a tener predominancia en las extremidades superiores en la cara bueno donde lo podemos encontrar en una parálisis cerebral esclerosis múltiple apoplejía lesión cerebral traumática bueno como conclusión de la clasificación funcional primero la clasificación funcional busca generar equidad entre los competidores y esto en el fondo para que como finalidad de la clasificación para que gane el deportista que tiene mejor forma deportiva y no el que tiene un impedimento menor no todo deportista con impedimento puede ser elegible en los deportes paralímpicos y esto este segundo punto tiene que ver un poco con lo que yo les comenté del MIG del criterio mínimo elegible es decir yo puedo tener un impedimento pero eso no quiere decir que yo voy a ser elegible porque puede que no cuente con ese mínimo impedimento con el con el con el con el con el por ejemplo si tengo diferencia de longitud de piernas ese es mi impedimento pero si esa diferencia es de 3 centímetros no cumplo con el criterio mínimo bueno la clasificación el MIG y las clases funcionales son específicas por cada deporte esto es importante porque si yo tengo un impedimento que puede ser una deficiencia extremidad superior va a afectar de manera muy diferente por ejemplo en natación como en atletismo bueno también es importante considerar que si un deportista no cumple con el MIG en un deporte quizás sí cumpla en otro deporte y bueno por eso es importante tenerlo en consideración tres preguntas claves de la clasificación funcional uno primero mi deportista tiene el impedimento elegible que ese deporte lo permite segundo si ya tiene ese impedimento cumple con el MIG con el criterio mínimo elegible y tercero a qué clase funcional se acerca más ese deportista bueno ¿cómo es el proceso de clasificación nacional? como ya les comenté primero el deportista debe inscribirse a un torneo oficial ya llegando al proceso en ese día debe firmar el consentimiento se determina cuál es el impedimento por el que se va a clasificar después se hace una revisión de su diagnóstico médico de los papeles que llevó se hace un chequeo se pasa a la evaluación física que es la parte como la evaluación médica y aquí se determina si cumple con el con el mic y cuál es el perfil funcional de este deportista luego se hace la evaluación técnica que es lo que yo les comenté la evaluación del gesto deportivo que es diferente en todos los deportes en tenis de mesa los evalúan jugando en natación los evalúan nadando en atletismo los llevan a la pista así después después de estos dos procesos se determina la clase deportiva y el estatus deportivo y si es necesario se deja en observación en competencia que quiere decir esto que al día siguiente los van a observar en competencia y después de eso se confirma la clase deportiva y el estatus deportivo y se le informa al deportista con respecto a la clasificación visual es también deben inscribirse a un torneo firmar el consentimiento y aquí el deportista debe enviar un formulario que debe ser completado por un oftalmólogo debe completar sus antecedentes médicos antecedentes oftalmológicos su historia médica y constatar o adjuntar también los exámenes de campo visual y agudeza visual estos son enviados a los clasificadores visuales que son oftalmólogos y ellos determinan si cumple o no con el criterio mínimo elegible y luego la clase deportiva y el estatus para la clase como es la clasificación intelectual nacional también deben inscribirse a un torneo oficial firmar un consentimiento y luego enviar al comité paralímpico el test ya sea el test vice dependiendo la edad esto lo revisa la clasificadora intelectual ella determina ella es psicóloga determina si cumple o no con el criterio mínimo elegible y si lo cumple determina cuál es su clase deportiva y el estatus deportivo bueno finalmente esto se publica en las masterlists que tenemos en www.paralímpico.cl se pueden observar en la parte de deportes se pincha el deporte específico que quieren evaluar y la parte de masterlist y se vería algo así el root el nombre del deportista y al lado de la derecha se ve la clase que como yo les dije en algunos deportes es una letra y un número este es el caso de atletismo el estatus sería la R o la C confirmado con revisión que se debe confirmar en su próxima competencia oficial en este caso él este año y el tipo es nacional o internacional bueno esto por mi parte así que quedo atenta a las dudas que yo sé que es alta información bastante densa pero espero que haya quedado bastante claro dentro de lo general que es así es bueno comentarle también a la gente que la próxima semana van a va a haber exposición de cada deporte y también se va a dar una pincelada específica por disciplina así que eso también es beneficioso Lucas te dejo con la ronda de preguntas para Lorena ya Lore han llegado varias preguntas pero quisiera partir con una en particular que se ha repetido que tiene que ver con cómo uno es clasificador funcional cómo uno parte el camino de clasificador funcional ya se tiene que hacer se hacen o sea se tiene que hacer un un curso de clasificadores para ser clasificador nacional o sea hay distintos como hay una formación primero tú te formas como haces un curso de para ser el curso de clasificación es que bueno depende para ser clasificador nacional es por deporte es específico por deporte nosotros hacemos cursos que se bueno los vamos publicando este año queríamos hacer algunos pero se tuvieron que suspender entonces la invitación para poder formarse como clasificadores es estar muy atento a las redes sociales del comité también importante mencionar que para ser clasificador hay un clasificador dentro de los procesos clasificador médico clasificador técnico el clasificador médico puede ser un terapeuta co-posicional quinesiólogo o médico el clasificador técnico puede ser alguien que sepa del deporte como un entrenador entonces están esas dos cosas importantes para que sepan quiénes pueden ser clasificadores bueno y dentro de cuáles son como los rangos si tú haces un curso de clasificación el primer curso te deja como clasificador trainer el segundo como clasificador nivel uno que es para hacer clasificaciones a nivel nacional y así dependiendo cuál es el tipo de curso que tú haces si el curso que tú haces es a nivel de IPC vas subiendo como el rango o sea el rango es clasificador trainer clasificador nivel uno clasificador nivel dos y después clasificador internacional y lo otro que quería comentar es no eso ya gracias Lore complementar que justamente como dices tú nosotros estamos subiendo la información de las capacitaciones en las distintas modalidades y clasificación funcional va a depender de la especialidad deportiva entonces atentos todos a las redes que han preguntado varios cuando se dictan en general la página siempre está súper actualizada con nuestra información así que si es que hay información y sale va a salir por esos medios tengo tengo otra pregunta que tiene que ver con el estatus de la clasificación si se puede cambiar y si ese cambio se puede solicitar cuando uno quiera cuando uno estime conveniente tengo que presentar algún documento como como se cambia esa clasificación tú puedes tú puedes como hacer una solicitación para cambiar pero la clase deportiva no el estatus el estatus o estás confirmado estás en revisión pero lo que tú solicitas es cambiar la clase deportiva no el estatus pero si se pueden pedir solicitaciones de revisiones pero cuando tú de hecho hay como unos formularios para solicitar una reclasificación tiene que estar justificada no puede ser quiero que me clasifiquen de nuevo porque sí cualquiera sea como mi clase y mi estatus tiene que ser o porque porque de alguna manera mi condición cambió y esto hace que en el fondo yo no debería estar en la categoría en la que estoy compitiendo pero en el fondo como las solicitaciones para la clase deportiva perfecto y en relación a eso yo creo que la respondiste pero te lo voy a volver a preguntar qué pasa si un deportista tiene una enfermedad que va en avance cuántas clasificaciones se deben tener si es progresiva lo más probable es que nunca lo dejen confirmado así que no hay como un reglamento quizás quizás no lo dejen en revisión solamente sino que revisión más años quizás que lo clasifique pero eso también es a criterio de los clasificadores también depende de la enfermedad que tenga de que tan rápido avanza porque es una enfermedad que avanza muy rápido no lo van a dejar en revisión en tres años sino que en revisión en su próxima clasificación entonces va a depender pero no no hay un número exacto o sea si es una patología progresiva quizás lo dejen nunca lo confirmen perfecto perfecto bastante claro y la última pregunta Lore y después le voy a preguntar a Manuel que es clasificador de para atletismo que hay una pregunta más específica la última pregunta tuya Lore es qué pasa si un deportista se prepara para una competencia y una clasificación en específico ya en la fase de clasificación previa a la competencia no lo colocan en la clase que él creía se cambia la categoría por algún motivo o se debe cuando hay un cambio de clase ah ya cuando en el fondo cuando lo cambian cuando está en observación en competencia claro entiendo que él se preparaba para competir en una clase en particular y en la clasificación le cambiaron la clase qué pasa ya o sea es que bueno voy a explicar lo otro pero si es que en la clasificación los días previos a la competencia quedó en otra clase deportiva tiene que competir en esa clase deportiva no no tiene otra opción ya no no puede no no puede hacer nada en el fondo es el reglamento y bueno yo pensé que había preguntado otro pero igual lo voy a comentar que en el caso de que por ejemplo quedó en una clase en natación S8 y en la observación en competencia que ya está compitiendo los clasificadores decidieron que no era S8 sino que era S9 que es una clase que tiene menor impedimento hacen ese cambio pero en el fondo ese deportista compite en esa categoría pero su marca queda registrada y en el fondo el tiempo es el que vale entonces es un cambio de tiempo y más de computación pero esa persona ese deportista compite de todas formas en la categoría 8 y si se cambia de categoría se hace el cambio después Ya vale muchas gracias yo creo que con eso estamos hay bastantes preguntas también pero también hay que dar continuación con las charlas que lo que viene Manuel si es que no me equivoco Así es creo que había una consulta para Manuel dijiste Lucas sobre parar Ah ya la leo la leo cortito para no interpecer el proceso que tiene que ver con atletismo dice con respecto a atletismo existe una diferencia en la clasificación funcional cuando deportistas compiten con o sin prótesis en categoría T46 y T47 Hola a todos hoy el el reglamento con respecto a las prótesis cambió hoy en día todos los deportistas que usan prótesis son de los 60 de las 61 a las 64 ya no son de la 46 47 no 46 47 ah los 46 47 de extremidad superior los 46 47 no no hay cambio si es que utiliza prótesis o no utiliza prótesis se mantiene igual porque en el fondo se mide principalmente el impedimento lo que pasa en extremidad inferior que es distinto se proyecta la altura del atleta por ende las prótesis deben generar una altura definida del atleta en sí o sea si yo proyecto por mi antropometría medir 1.76 que es lo que medio hoy en día no puedo tener prótesis para medir 2 metros eso se evalúa normalmente antes de la competencia y si se pasa a este criterio o esta proyección de altura el atleta queda descalificado pero en extrema superior no hay ningún problema se puede competir con prótesis sin prótesis con prótesis de uso diario se puede ocupar algún tipo de ayuda o de apoyo en la salida como no se puede ocupar eso es súper variable y se deja abierto bueno lo que sí las prótesis se deben informar los deportistas por lo general tienen como una especie de hoja de vida en un sistema del Comité Paralímpico Internacional y ahí tú debes informar las prótesis las sillas de ruedas y los bancos de lanzamiento eso gracias Manuel gracias Lucas bueno Manuel también es kinesiólogo y clasificador de esa disciplina por eso aclaramos esa consulta Lorena muchas gracias por tu exposición un tema sumamente importante y relevante lo que es el deporte paralímpico como bien lo comentaste vuelvo a repetir que la próxima semana vamos a estar con los deportes específicos y ahí también se van a aclarar a ciertas dudas por deporte último tema de la jornada iniciación al deporte de alto rendimiento para eso nos va a acompañar como ya escucharon al kinesiólogo Manuel Silva Ávila magíster de entrenamiento deportivo coordinador también de las clasificaciones funcionales y actualmente director deportivo del Comité Paralímpico de Chile Manuel muchas gracias por la disposición y iniciativa sabemos que estás por ahí de vacación así que te agradecemos tu disposición para acompañarnos el día de hoy buenas tardes muchas gracias bueno lo primero es agradecerle al IND de la Araucanía por esta actividad es bastante bueno y es bastante positivo para para todo el país poder hablar un poquito del movimiento paralímpico tal como lo dijo mi amigo Fika estoy de vacaciones saludo a los chicos por ahí que están saludando de Santa Cruz yo hoy en día me encuentro en Nancagua y vamos a hablar un poquito de la iniciación al movimiento al deporte paralímpico esto va a tener un poquito de la primera presentación de Raúl va a tener un poco de la segunda presentación de Lorena y principalmente se basa en el lo que nosotros hemos ido viviendo como comité paralímpico tal como lo dijo mi amigo Fika yo desde el 2016 hasta el 2019 más o menos fui coordinador de las clasificaciones funcionales después me hice cargo de área técnica entonces hemos visto y hemos pasado por distintas situaciones a nivel nacional en donde nosotros creemos que generar esta presentación y dar estos pequeños tips que de repente no vienen en un paper no vienen en un libro es súper importante para el momento de empezar a realizar o ser parte del movimiento paralímpico ya sea con un taller me llegó un atleta quiero desarrollar un deporte en específico son muchas las variables que pueden tener que se pueden desarrollar y a partir de eso anunciamos bueno y mencionamos todo esto y espero que les guste la presentación a la introducción es súper importante nosotros separamos por un tema didáctico tres aspectos de este inicio en el movimiento paralímpico que es una visión un poquito más general una visión que es un poquito más técnica y al final dejamos el tema del perfil funcional que son estos pequeños tips que mencionó en algún momento Raúl el tema de la temperatura de los amputados por ejemplo a partir de eso vamos a ir mencionando pequeñas cosas pero es súper importante que al momento de iniciarse en el movimiento paralímpico como entrenador como guía o como monitor estos tres aspectos se deben realizar al mismo tiempo no uno por sobre otro sino que para nosotros es súper importante realizarlo de manera horizontal esta revisión y esta orientación que nosotros queremos tener dentro del contexto del movimiento paralímpico dentro de los aspectos generales fundamental saber y situar el contexto deportivo en el que vamos a estar trabajando ¿ya? Podemos estar desarrollando sin ningún problema un deporte adaptado no un deporte que sea parte del ciclo paralímpico eso no implica que sea mejor o peor pero este tip o este consejo va más que nada asociado a que yo no puedo pensar que desarrollando un taller de fútbol amputado puedo llegar a unos Juegos Paralímpicos porque debo tener el contexto y la realidad que el fútbol amputado no es parte del ciclo paralímpico por ende es parte de nuestros objetivos o de nuestro análisis FODA si es que hacemos un análisis FODA al momento de comenzar en el movimiento paralímpico saber y entender en qué contexto está situado el deporte que estamos empezando a desarrollar por otro lado pasa al tema de las modalidades deportivas ¿ya? es súper importante tratar de no abarcar a lo mejor mucho o tener claro el contexto si es que queremos abarcar mucho principalmente a partir de un deporte un deporte puede generar muchas modalidades deportivas ¿ya? en el caso del atletismo por ejemplo tenemos 16 opciones de medalla en 100 metros en Tokio por ejemplo entonces si yo quiero desarrollar velocidad si yo quiero desarrollar atletas que corran 100 metros libre tengo que tener en consideración que dentro solamente de Tokio tengo 16 opciones de medalla por ende voy a tener 16 personas o perfiles funcionales distintos al momento de realizar el deporte a eso le podemos sumar el tema de los lanzamientos el tema de los saltos y las distintas clases funcionales por ende perfiles funcionales que yo me puedo enfrentar al momento de decir voy a hacer un taller de atletismo ¿ya? si podemos y contamos con el respaldo de poder hacer todas las modalidades deportivas maravilloso pero tampoco es malo decir yo quiero hacer un taller de lanzamientos en categorías de la 50 a la 57 que son normalmente usuarios de silla que ocupan un banco de lanzamiento como en la foto de Francisca Mardone ¿ya? esto y muy similar también pasa en el ciclismo ¿ya? tenemos ruta y pista tenemos tándem tenemos triciclo tenemos handbike tenemos handbike con un bajo nivel de impedimento funcional que por lo general compiten de rodillas entonces también nos pasa eso y nos puede pasar en muchos de los deportes caso distinto del tema del taekwondo que el taekwondo con el impedimento físico y en ciertas clases funcionales es parte del ciclo paralímpico pero en el impedimento intelectual el taekwondo no es parte del ciclo paralímpico entonces si yo quiero hacer un taller por ejemplo a todo esto bueno Paloma es campeona mundial para taekwondo intelectual lamentablemente esa modalidad no es parte del ciclo paralímpico no va a estar en Tokio no va a estar probablemente ni en París y tampoco están los juegos para Panamericanos entonces dentro de mis objetivos en el taekwondo intelectual no puede ser participar de unos juegos paralímpicos al menos en el corto plazo es súper importante conocer las modalidades conocer la realidad de cada una de las modalidades deportivas para poder desarrollar y plantearnos objetivos importantísimo que lo mencionó Raúl bastante bien dentro del trabajo que nosotros podemos realizar es poder plantearnos objetivos acá no hay ninguno por sobre otro sino que en el fondo son distintos enfoques que nosotros le podemos dar a la actividad física al ejercicio o al deporte podemos tener un trabajo enfocado en rehabilitación podemos tener un taller enfocado en recreación por otro lado podemos también trabajar desde el aspecto competitivo incluso podemos trabajar desde el alto rendimiento la diferencia entre competitivo y alto rendimiento nosotros la hacemos principalmente que el alto rendimiento está enfocado a un tema más internacional pero pueden existir deportistas de alto rendimiento que compitan a nivel nacional eso no hay ningún problema pero es súper importante porque a partir de tener claro esto como objetivo me voy a ir planteando distintas cosas o sea un deporte recreativo de repente no tiene que ser tan apegado al reglamento del deporte y de la federación internacional del deporte en un aspecto recreativo y de rehabilitación no importa la clasificación funcional no importa que el deportista cumpla el criterio mínimo de elegibilidad sí va a importar mucho en el aspecto competitivo y alto rendimiento pero eso va a enfocarse es como el pie de inicio para lo que nosotros queremos desarrollar en nuestra institución o en nuestro nuevo trabajo o en el trabajo que ya estamos realizando lo mencionó de cierta forma Raúl y es súper importante tenerlo claro los principios del entrenamiento son exactamente los mismos en donde yo acá al que le doy más importancia muchas veces es el principio de la individualización todos nuestros deportistas ya sean convencionales o paralímpicos van a van a responder de manera distinta entonces a partir de eso nosotros tenemos que conocer a nuestro atleta tenemos que saber cómo va a responder cuál podría ser su frecuencia cardíaca máxima cómo le afecta a lo mejor un microciclo de choque cuántos periodos de descanso necesita cómo le afecta el calor cómo le afecta el frío cómo le afecta la altura la humedad la lluvia todo eso va principalmente desde el principio de la individualidad el resto de los principios son los mismos que en el convencional pero que yo creo que con este tú vas adecuando un poquito más el resto de los principios ¿ya? por otro lado creo que es súper importante que que se genere esta dualidad en ese sentido que el entrenador necesita saber un poquito desde el aspecto médico y el profesional de la salud que quiere ser entrenador necesita aprender un poquito también desde el aspecto del entrenamiento se necesita esta mezcla en el movimiento paralímpico que no sé si se da tanto en el convencional yo no necesito un entrenador que sea clasificador internacional y que su expertise sea la clasificación pero necesito que ese entrenador aparte de su competencia en el entrenamiento tenga pequeños barnices de la clasificación funcional o al menos sepa a quién preguntarle o dónde se encuentra el manual del deporte que él trabaja ¿ya? bajando un poquito la primera diapositiva a un tema nacional es importante saber cuál es la realidad del deporte en nuestro país ¿ya? si yo quiero hacer tenis de mesa por ejemplo necesito saber quién está rigiendo hoy en día el tenis de mesa lo está rigiendo el FECITM lo está rigiendo el comité están haciendo un trabajo conjunto ¿cuántos torneos nacionales se realizan normalmente del deporte que yo voy a estar realizando? porque eso también es parte de mi planificación como entrenador si no tengo competencias nacionales ¿cuál va a ser mi competencia fundamental? ¿cuál va a ser mi peak de rendimiento? ¿en qué momento yo voy a esperar llegar en la mejor forma deportiva con mi atleta? es súper importante saber cuál es la realidad del deporte porque de repente nos pasa que llegan chicos que quieren realizar un deporte no sé por ejemplo el curling en silla de ruedas y pasa que la posibilidad de desarrollarlo y de tener un nivel de competencia en Chile en el curling en silla de ruedas es bastante bajo entonces es súper importante saber ese contexto federativo que rige o que está envuelto el deporte desde el aspecto técnico aquí claramente nos vamos ya con una arista un poquito más competitiva y un poquito más de alto rendimiento a lo mejor no tanto desde el aspecto de la rehabilitación o el trabajo recreativo es súper importante saber las consideraciones técnicas que tiene el deporte ¿ya? en este caso y el ejemplo que nosotros vamos aquí son las fases las distintas fases que tiene el movimiento técnico en el parapowerlifting que es la press banca plana tenemos una posición de inicio tenemos una fase excéntrica tenemos una pausa que debe ser marcada que no debe generar rebote tenemos una fase concéntrica tenemos la fase final que es el bloqueo de codos y tenemos la fase en que el atleta se le indica que lleve la barra al rack es súper importante saber y conocer estos aspectos técnicos dependiendo el deporte que esté desarrollando las consideraciones deportivas que yo debo tener para desarrollar el deporte ¿qué es lo que yo necesito para desarrollarlo? ¿cuál es el paso que yo necesito para mejorar o ir un poquito más allá? ¿ya? súper importante también a tener en consideración las consideraciones reglamentarias lo dijo Lorena súper bien existen manuales por deporte ¿ya? en donde yo necesito conocer las reglas y también necesito conocer el manual de clasificación o tener a la mano o tener un contacto de algún clasificador que me pueda ayudar al momento de yo necesitar un apoyo en ese sentido los manuales son fundamentales al momento de poder desarrollar una actividad dentro del movimiento paralímpico no sé si lo mencionaron en las presentaciones anteriores creo que no el idioma oficial del movimiento paralímpico es el inglés ¿ya? ustedes pueden estar leyendo un manual que está traducido por los españoles por los argentinos por los colombianos que traducen bastante bien pero frente a cualquier duda por lo general el manual que se utiliza es el manual en inglés ¿ya? dentro de las consideraciones del deporte nos vamos acercando un poquito al impedimento a la discapacidad sabemos tal como lo dijo Lorena que lo explicó bastante bien no todos los deportes son para todos los atletas ¿ya? por ejemplo el fútbol 5 es un impedimento visual pero es un impedimento visual solo para los B1 no para los B2 y no para los B3 ¿ya? es súper importante tenerlo en consideración yo puedo tener chicos a lo mejor B2 dentro de mi taller de fútbol 5 pero si yo quiero ir a competir al torneo nacional tengo que ir con los chicos que son elegibles en el deporte ¿ya? en el caso del fútbol 7 por ejemplo que ocupa la discapacidad física en el fútbol 7 solamente son impedimentos asociados a lesión del sistema nervioso central un amputado no puede jugar fútbol 7 si yo tengo un taller de fútbol que es inclusivo pueden jugar todos los chicos no hay ningún problema pero para el torneo nacional de fútbol 7 solamente pueden ir los chicos que sean elegibles o que ya tengan su clasificación y así se va dando en los distintos deportes para lo cual el entrenador que está empezando con un deporte tiene que saber qué impedimento es tiene que saber cuáles son los impedimentos elegibles y ojalá saber un poquito del mic ¿ya? que es una presentación que viene un poquito más adelante cuando ya tengo medianamente claro cuál es la clase funcional tengo que saber cuáles son las pruebas que se abren por la clase funcional que es mi atleta o que tienen mis atletas ¿ya? ejemplo súper claro que nos ha pasado en torneos nacionales y que por eso lo tratamos de explicar en esta presentación es el caso del impedimento intelectual el impedimento intelectual por reglamento del Comité Paralímpico Internacional por ejemplo no nada 50 libre entonces si yo tengo un taller de natación en donde tengo chicos que son impedimento intelectual cumplen el criterio mínimo de elegibilidad con el visual según corresponda a la psicometría menor en la 75 perfecto va a ser elegible no lo puedo preparar o no es lo ideal prepararlo en pruebas que no se vayan a abrir entonces no lo puedo preparar en un 50 libre porque probablemente esa prueba no se vaya a abrir porque no es una prueba y per se entonces tengo que revisar las bases al momento que lleguen y tengo que revisar bien cuáles son las pruebas que están abiertas y cuáles no porque si no nos vamos a generar una muy mala y poco grata sorpresa que vamos a llegar a la competencia y nuestro atleta que estaba experto en nadar 50 libre no va a poder nadarla porque no es una prueba dentro ni siquiera del comité sino que del comité paralímpico internacional ¿ya? súper importante las pruebas y las clases funcionales asociadas a estas pruebas por otro lado es súper importante también mencionar que es bastante común que pase que exista si ven en la prueba número 10 que son los 100 metros de 47 hay una fusión de clases ¿ya? que es algo bastante si ustedes se dan cuenta de 35 hay 1 2 3 4 5 6 7 de 35 hay 7 pruebas que tienen unión de clases ¿ya? por lo general son clases que son bastante similares en impedimento ¿ya? y esto se hace a partir de una evaluación que realiza el comité organizador del número de deportistas que existen por cada clase de esto porque yo puedo tener al mejor de 45 ¿ya? si nos vamos a la prueba número 10 que es 100 metros de 47 pero que compite 45 46 y 47 yo puedo tener al mejor de 45 que puede tener los mejores tiempos a nivel nacional pero mi proyección de resultado no puede ser que va a ser medalla de oro porque tengo que tener en consideración también cómo están corriendo los 46 y cómo están corriendo los 47 entonces como entrenador ya enfocado un poquito más en el aspecto del rendimiento tengo que tener en consideración la unión de clases que se me puede estar generando en las distintas pruebas y en las distintas competencias esto varía de competencia en competencia caso ya casi anecdótico tenemos el caso de Francisca Mardones que en Lima fue compitió la prueba fue F54 F55 lamentablemente ella fue medalla de plata en Lima porque hubo una F55 que lanzó más que ella y le ganó pero al momento de competir en el mundial de Dubai que fue unos meses después la prueba abierta solamente fue F54 entonces ella fue medalla de plata en unos juegos regionales y fue medalla de oro en un campeonato mundial ¿cuál fue la diferencia entre una y otra? principalmente esta unión de clases funcionales importante tal como lo dijo Raúl y el esquema canadiense que lo mencionó y que le gusta bastante Raúl esa esa visión que tienen los canadienses es súper importante al atleta que recibamos ofrecerle todo el abanico de posibilidades que existe ¿ya? si yo veo y a lo mejor yo tengo conocimiento en distintos deportes yo tengo un chico que lo tengo en atletismo pero sé que en las pesas puede que puede que le vaya mucho mejor a lo mejor ofrecerle a que vaya y que pruebe con las pesas y si quiere probar tenis de mesa y si quiere probar tenis también que lo pruebe y si quiere hacer atletismo perdón y si quiere hacer natación también que haga natación en el fondo dependiendo la edad y dependiendo los objetivos del atleta es súper importante ir ofreciéndole el máximo de opciones y de posibilidades a nuestro atleta con respecto ya al aspecto un poquito más estadístico si es que le quise llamar ya desde el aspecto competitivo creo que es súper importante saber cómo están mis rivales o a qué rivales me voy a enfrentar por ende hacer un estudio nunca está de más siempre es recomendable para saber en qué situación o a qué tiempos o marcas me voy a estar enfrentando en un torneo nacional o internacional es súper importante saber dónde está la información lo primero la página del comité paralímpico www.paralímpico.cl ahí por lo general nosotros trabajamos con rankings nacionales en los distintos deportes principalmente en los deportes de tiempo y marca en donde ustedes pueden ver por ejemplo en los 50 libres pueden ver y yo tengo un chico que lo proyecto hacer S7 ah ya perfecto hay 5 S7 por lo menos que compitieron en el año 2019 y el mejor en los 50 libres hace 41.90 hoy mi chico hace 45 entonces si hace esa marca en un torneo nacional yo podría proyectar incluso un segundo lugar si es que no pasa nada extraño si es que me va bien en la clasificación funcional y queda efectivamente S7 como yo lo estoy planificando ¿ya? ranking nacional página del comité paralímpico www.paralímpico.cl mi chico va a un torneo regional me contactó Alex me contactó el coordinador del deporte o me llamó Manuel y me dijo que lo querían llevar a los panamericanos juveniles que se van a hacer en noviembre el próximo año ¿y cómo está la modalidad en América? S2 50 libre foto sacada de la página del comité paralímpico internacional www.paralímpic.org entra la modalidad de atletismo y ahí tú puedes filtrar solamente el ranking americano del año que tú estimes conveniente este es del año 2019 y aquí me doy cuenta que hay 12 atletas en América que tienen la clase S2 y que nadaron durante el año el 50 libre Alberto Barça segundo perfecto si me quiero ir más allá la misma página el mismo filtro nos ofrece la opción de tener el ranking mundial ¿ya? recordar que la natación es un deporte IPC por ende se encuentra en la página del comité paralímpico internacional todos los deportes del comité paralímpico internacional todos los deportes IPC se encuentran en la página del IPC todos los otros deportes tienen página por lo general específica para eso ¿ya? realidad mundial 50 libres S2 perfecto 20 atletas en el mundo Alberto Barça segundo perfecto con esto yo ya tengo una visión regional y mundial para mi atleta y sé más o menos los tiempos en que se están desempeñando si me quiero dedicar al deporte competitivo y el alto rendimiento con mi atleta fundamental saber cuáles son los tiempos que se están haciendo a nivel internacional y a nivel nacional con respecto al aspecto del perfil funcional reitero que es fundamental que el entrenador sepa un poquito desde el aspecto de la salud o el aspecto médico y el profesional del aspecto médico fundamental que si quiere ser entrenador aprenda o adquiera conocimientos del aspecto de los entrenamientos ¿ya? importantísimo conocer patologías reconocer patologías ¿ya? si yo tengo un atleta que tiene una en el caso creo que es esta si yo tengo un atleta como Alberto Barça cinco medallas en Lima tres de oro dos de plata una plata mundial si les llega Alberto Barça a ustedes como entrenadores se va a acercar probablemente en su silla de ruedas y le van a preguntar lo primero oye Beto ¿cuál es tu diagnóstico médico? y él les va a decir Charcot Meritou por ahí el médico el médico la conoce probablemente muchos kinesiólogos la conocen probablemente muchos entrenadores a lo mejor la han escuchado y hay otros a lo mejor que no la conocen no es ningún crimen no conocer el síndrome de Charcot Meritou pero es importante al momento de iniciar los entrenamientos con el atleta saber qué es lo que es saber si es que tiene contraindicaciones y manejarse un poquito desde el aspecto de la fisiología para saber cómo va a responder con las cargas de entrenamiento por otro lado este primer encuentro también tiene que ir asociado en saber cuáles son las experiencias deportivas o asociadas a la actividad física de nuestro atleta de nuestro nuevo atleta ya porque a partir de eso podemos empezar a ver cuánta carga de entrenamiento le podemos prescribir importante también saber las aspiraciones del atleta qué es lo que quiere ser él viene por un aspecto de rehabilitación él se quiere divertir un poco o él quiere ser campeón nacional o ir más allá y quiere tener quiere entregar una medalla para Chile en Santiago 2023 y quiere ganar un probar es súper importante saber las aspiraciones que tiene el atleta porque a partir de eso nosotros empezamos a trabajar y por otro lado algo que mencionó también Raúl en su presentación saber qué medicamentos utiliza normalmente nuestro atleta saber si esos medicamentos son doping porque en caso de ser doping es súper importante solicitar al médico una autorización de uso terapéutico o tú en inglés es fundamental eso para el atleta de alto rendimiento ¿ya? un medicamento que es doping y que no tiene una autorización de uso terapéutico el atleta va a ser castigado un atleta que está tomando un medicamento que es doping pero tiene una autorización de uso terapéutico aprobada por la Federación Nacional e Internacional no pasa nada ¿ya? fundamental eso al momento de iniciar el trabajo con un atleta lo mencionó Lorena pero es súper importante conocer al menos el criterio mínimo de elegibilidad o el MIG ¿ya? nos pasa muchas veces que tenemos chicos que entrenan que los proyectan que los proyectan como campeones nacionales pero llega el momento de la clasificación y no cumplen el criterio mínimo de elegibilidad que por ende su clase funcional es no elegible y por ende ese chico que viajó a Santiago a participar no puede participar del torneo un chico que no cumple el criterio mínimo de elegibilidad no compite al menos en los torneos del Comité Paralímpico de Chile es súper importante tenerlo claro por eso ideal saber y manejar un poquito de esto o tener un contacto que lo maneje y que nos pueda ayudar en esto ¿ya? si ustedes se dan cuenta esta es una foto sacada del manual para powerlifting el criterio mínimo es bastante explícito ¿ya? es bastante claro si tú tienes diferencia de extremidad de una pierna debe ser de 7 centímetros ¿ya? si tiene una diferencia de 5 centímetros el chico no cumple el criterio mínimo de elegibilidad por ende el chico es no elegible y no participa ¿ya? importante también el tema del idioma ojalá ir acercándose lo más posible al inglés ya que los manuales los van a encontrar de esta forma importante saber para todos los entrenadores que todos los deportes tienen distintos criterios mínimos de elegibilidad por ende un chico que participa en tenis de mesa no necesariamente va a ser elegible para el powerlifting o al revés ¿ya? un chico que es no elegible en el tenis de mesa podría ser elegible en el powerlifting o podría ser elegible en el atletismo ¿ya? porque todos los MIG son distintos en los deportes todos tienen sus propios MIG ¿ya? con respecto ya entramos un poquito al perfil funcional ¿ya? con respecto al perfil funcional de los ciegos es importante saber cuál es el contexto de su patología ¿es distinto tener un atleta ciego que es congénito o un atleta ciego que es adquirido o que tuvo una patología progresiva ¿ya? patrones motores temas de enseñanza es completamente distinto entonces es importante saber el contexto y por otro lado saber la evolución de la patología si yo tengo un atleta que tiene una patología progresiva por ejemplo una retinitis pigmentosa y que lo llevo a una clasificación y ese atleta no es elegible al tener una patología progresiva yo debería o lo que nosotros recomendamos es que ese atleta siga entrenando no que se deje a lo mejor no va a poder participar ese año en el torneo nacional pero su patología al ser progresiva va a llegar el momento en que si va a ser elegible y mientras más haya entrenado antes mejor va a ser su rendimiento al momento de ser elegible y de poder participar en las distintas competencias con respecto a las lesiones por lo general el perfil funcional ciego tiene una lesión por sobreuso ¿ya? salvo en el caso del fútbol 5 que por lo general sus lesiones son lesiones traumáticas ¿ya? el fútbol 5 cabe destacar que tanto en estudios de Río 2016 como en Londres 2012 es el deporte que tiene mayor incidencia de lesión pero principalmente asociada a lesiones traumáticas el resto de los deportes por lo general se va de la mano con las lesiones por sobreuso en el caso de los perfiles funcional ciego en el caso de los chicos que tienen parálisis cerebral o que tienen alguna lesión del sistema nervioso central puede ser un accidente cerebrovascular puede ser un traumatismo encefalocraniano si bien hay tres impedimentos dentro del movimiento paralímpico que son elegibles que es la hipertonía la taxilatetosis por lo general siempre hay un predominio de impedimento en este tipo de casos ¿ya? no es que sea no es que sea un atleta 100% con hipertonía y cero de ataxia y cero de atetosis puede y se genera muchas veces una mezcla de impedimentos por ende hay que tener ojo cuál es el predominio que tiene nuestro atleta ¿ya? por otro lado saber cuál es el tratamiento asociado que tiene nuestro atleta ¿ya? muchas veces los chicos con paralisis cerebral principalmente tienen tenodesis tienen cirugías en sus tendones por lo general se les puede inyectar botox toxina botulínica para generar aumento de rango de movimiento generalmente entonces eso también es claro es importante saberlo ¿ya? y a partir de esto hay que generar distintas estrategias para trabajar con este tipo de perfil funcional ¿ya? es distinto trabajar con un dipléjico que con un hemipléjico ¿ya? las estrategias de trabajo de funcionalidad que pueda tener es completamente distinto por ende es súper importante conocer el predominio que tiene conocer su diagnóstico médico saber en qué consta y a partir de eso empezar a prescribir las actividades que yo pueda desarrollar con él ojo desde el aspecto de las lesiones ojo con los desbalances musculares ojo con los esquinces por lo general muchos de estos atletas tienen una posición que exponen bastante el ligamento peroneo estragalino anterior del tobillo por ende los esquinces de tobillo son bastante recurrentes y en temas de velocidad es muy habitual también y pasa bastante el tema del desgarro muscular con respecto a las lesiones medulares importante saber el nivel eso me va a generar un mapeo y a describir qué musculatura yo puedo trabajar y qué musculatura no puedo trabajar saber si es completa o incompleta saber el tiempo de la lesión la literatura en este sentido en el caso el tiempo de la lesión dice que mientras más tiempo el atleta tenga la lesión es más complicado bajo nuestra realidad mientras más tiempo el atleta tenga esa lesión más conoce su cuerpo y más al conocer más su cuerpo puede generar una retroalimentación mayor sabe cuando le está pasando algo sabe cuando su cuerpo no está bien sabe cuando no está respondiendo bien al cierto tipo de entrenamiento ¿ya? se puede generar esa dualidad con respecto a posibles lesiones tal como lo mencionó Raúl y que mostró en sus gráficos ojo con la temperatura ¿ya? un tetrapléjico se comporta completamente distinto a un parapléjico ¿ya? los cambios de posición puede generar temas de lesión o de hipotensión ¿ya? cambio de posición demasiado rápida ojo con las úlceras por presión ¿ya? las úlceras por presión o las escaras que se conocen normalmente pueden comenzar como un pequeño enriquecimiento en una zona y pueden terminar en una necrosis abundante y en cirugías ¿ya? muchas veces son los entrenadores que pueden pesquisar una escara que está en estadio 1 y evitar que llegue a un estadio 4 y que llegue a una cirugía ¿ya? por eso es importante ir reconociendo este tipo de cosas o ir conociendo qué lesiones pueden tener según el perfil funcional la disreflexia o el boosting ¿ya? que se da principalmente en atletas con lesión medular de nivel T6 o superior ¿ya? por lo general la disreflexia genera un aumento de presión arterial desde el nivel de lesión hacia arriba y una baja de temperatura y depresión desde el nivel de lesión hacia abajo ¿ya? por lo general esto es una disreflexia pero existe en el movimiento paralímpico personas que se autoinfligen esta disreflexia ¿ya? esto por lo general pasa por tema por noxas constantes y bastante altas ¿ya? algún tipo de lesión donde no tienen sensibilidad o algún tipo de presión de tejido ¿ya? es tanto esto que se está desarrollando lamentablemente hoy en día que existe y que está disreflexia en el contexto deportivo se denomina boosting y que hoy en día es considerado un doping más dentro del movimiento del contexto paralímpico ¿cómo lo evalúan normalmente? por medio de la presión arterial antes de las competencias los amputados ¿ya? lo que dijo Raúl en su presentación ojo con la temperatura ojo con los atletas que son amputados y que pueden tener el el tema del miembro son fantasma los chicos que tienen prótesis ojo con la relación del muñón con el el socket el socket que es como una especie de calcetín que normalmente es como una especie de goma de silicona eso genera un contexto piel socket en donde es un contexto oscuro alta temperatura alta humedad y mucha sudoración eso ¿qué es lo que puede generar? puede generar irritación incluso puede generar heridas como tipo escala ¿ya? mucho ojo con eso al momento de trabajar con chicos amputados los chicos con talla baja ojo con la clasificación funcional hoy en día la talla baja no solo se mide por la talla del atleta sino que en algunos deportes también se está midiendo por la envergadura ¿ya? dentro de el contexto asociado a la talla baja hay una restricción importante del rango de movimiento ojo con eso ¿ya? ojo con las curvaturas de la columna que muchas veces desencadenan o terminan en cirugías por hipercifosis o hiperlordosis de nuestros atletas y ojo con el impacto ya que la restricción de rango puede generar una mala distribución de la energía generando o propiciando mayores lesiones en distintas articulaciones el perfil intelectual importante las pruebas que se abren en el impedimento intelectual en los distintos deportes en el ciclo paralímpico el impedimento intelectual está en tres deportes en atletismo en natación y en tenis de mesa en tenis de mesa no hay problema porque juegan tenis de mesa en atletismo por ejemplo no corren 100 y 200 ¿ya? no puedo en un contexto paralímpico no puedo preparar un atleta en 100 metros planos de 20 que es el perfil intelectual porque no voy a encontrar esa prueba dentro del movimiento paralímpico lo mismo pasa en la natación con los 50 libres ¿ya? hay que tener también en consideración que la clasificación funcional la nacional es relativamente simple pero si yo quiero clasificar internacionalmente a un atleta intelectual es un proceso un poquito más engorroso que el físico o que el visual ¿por qué? porque tengo que tengo dos filtros tengo el filtro de la federación internacional de los deportes con impedimento intelectual que antes se llamaba INAS hoy en día se llama Virtus y tengo la clasificación funcional del deporte como tal en los otros deportes o en los otros impedimentos solamente tengo una clasificación internacional ojo con la planificación de las competencias que es donde ellos manifiestan su impedimento tengo general distintas estrategias para poder trabajar con ellos en ese sentido y la literatura habla o menciona muchas veces que los chicos con impedimento intelectual tienen problemas de balance nosotros por lo menos no lo hemos evidenciado de gran forma pero lo menciona la literatura por ende nunca está de más tenerlo en consideración espero que les haya gustado la presentación me imagino por lo que he visto hay bastantes preguntas vamos a tratar con Lucas de responder las máximas posibles de caso contrario visiten nuestras redes sociales visiten nuestra página www.paralímpico.cl si tienen alguna duda pueden escribir al genérico contacto arroba paralímpico punto cl o me pueden escribir directamente a mí manuelsilva arroba paralímpico punto sl muchas gracias a los chicos de IND muchas gracias a Raúl a Lorena que estuvieron antes a Lucas y a Alex por toda la organización de esta presentación y bueno quedo dispuesto y disponible para responder algunas preguntas muchas gracias así es Lucas antes de darte el pase le recuerdo a la gente y a los participantes que está el link de asistencia está el link también del canal de youtube para que puedan suscribirse y ver las clases que hemos estado cargando y además les dejé el link del fanpage de Dark Araucanía para que se vayan enterando de información tanto del curso como de información sobre las competencias regionales y nacionales Lucas Ya Manu tenemos entre comentarios y preguntas vamos a partir con la pregunta más puntual que es de Natalia Lorca que te manda saludos agradece la exposición y solicita si pudieses ahondar un poco más en el tema de los medicamentos y las autorizaciones para uso terapéutico Ya Raúl también es parte si está por ahí es parte también de la Comisión Nacional de Control de Opage En el fondo hay atletas que pasa incluso en el convencional no sé Christopher Froome que es un ciclista que supuestamente es asmático supuestamente hay atletas que en el fondo necesitan por prescripción médica un medicamento bajo cierto contexto y bajo ciertas necesidades en el fondo la autorización de uso terapéutico que es lo que es que es un documento que debe llenar el médico que indica este medicamento que es doping él tiene que indicar bajo qué contexto lo está prescribiendo ¿Ya? A partir de eso de este medicamento de este formulario que es la autorización esa autorización se manda a la Comisión Nacional de Control de Opage a nivel nacional y se manda a la Federación Internacional del Deporte esto es revisado por médicos de manera objetiva aislada y analizan el contexto y de la situación del atleta si ellos encuentran que este atleta realmente por su situación médica necesita ese medicamento en específico y no puede ser sustituido por un medicamento que esté fuera de la lista de dopaje a él se le da esa autorización ¿Ya? Entonces a partir de eso cuando a ti te hacen un control de dopaje claramente te va a arrojar ese medicamento que está dentro de la sustancia prohibida pero con esta autorización de uso terapéutico en el fondo es como queda avalado y queda aprobada la autorización de ese medicamento ¿Ya? Raúl no sé si ahí tú lo quieres complementar un poquito más Sí a ver el claro a ver en deportistas paralímpicos generalmente tenemos problemas con se puede ver con muchos medicamentos pero los que tenemos más problemas son con los corticoides y con los diuréticos entonces imaginen un paciente y deportista que tiene esa dualidad que tiene por su enfermedad una insuficiencia cardíaca entonces el médico el cardiólogo le da un diurético pero la UADA que es la organización como mundial que ve el dopaje rige tanto para los olímpicos y los paralímpicos en forma igual entonces ahí lo que dice el manual entonces ese cardiólogo debería llenar este papel de autorización y solicitando de que le permita ocupar el el diurético esta comisión puede decir que sí o que no ¿Ya? así que lo más probable es que si está bien justificado la respuesta es que sea positiva hay otro evento por ejemplo imaginen que ustedes van a un campeonato y lo pica alguien una abeja y es alérgico entonces que necesita corticoides para salvarle la vida porque si no se va a morir ahí con una edema laringe etc entonces ahí el médico aplica el medicamento y pide una autorización en forma retroactiva esos son como los dos grandes eventos que hay generalmente lo que uno debería hacer es siempre preguntarle a los deportistas que medicamentos toman y decirle que ellos son los principales responsables de cualquier cosa que ingrese a su cuerpo aunque se los dé el entrenador aunque se los dé un médico porque efectivamente hemos tenido deportistas que les da un medicamento que no genera ningún beneficio para su deporte pero como sale en los exámenes después es castigado tres meses seis meses cuatro años entonces eso es súper importante preguntar preguntar los medicamentos y ante cualquier duda siempre es mejor mandar un tuve de más que de menos porque a nosotros siempre me preguntan oye este medicamento se puede ocupar no se puede ocupar y sobre todo hacer la pregunta formal perfecto creo bastante respondida por los dos lados tengo otra pregunta para Manuel disculpa muy chiquitito les puse perdón una página que no es la oficial de la UADA pero muy didáctica que ocupan las grandes potencias en deporte entonces uno coloca el nombre del medicamento el deporte y te dice si es que se puede ocupar o no y en competencia fuera de competencia y qué vía ya entonces eso es como que ayuda bastante le puse gracias Raúl otra pregunta para Manuel en relación a los manuales de clasificación estos tienen algunas recomendaciones en cuanto a temperaturas óptimas al uso del agua cómo se manejan las competencias tienen eso y si es que no lo tienen adelantándome un poquito dónde lo podemos encontrar me imagino que están preguntando principalmente por natación natación si tiene descripción de temperatura de hecho el manual por lo general las competencias paralímpicas en natación son en piscina larga pero World Para Swimming trabaja también con piscina corte trabaja con agua abierta entonces la temperatura la dimensión de la piscina todo viene en los manuales en el caso de los deportes de ranking los sembrados todo absolutamente todo está descrito dentro de los manuales ya sea de reglamento de competencia o de clasificación funcional por lo general son bastante son bastante claros están en inglés es un problema pero por lo general son bastante claros en ese sentido y viene todo bastante detallado y muchas veces vienen incluso hasta las explicaciones de situaciones que son un poquito conflictivas Perfecto te tengo una última pregunta antes de darle el paso a Nicolás para que puedan dar el cierre que es de Matías que dice ¿cómo ven en el comité la proyección de la discapacidad intelectual considerando la clasificación para personas en síndrome de Down y considerando también que la mayoría de las personas que tienen estas discapacidades presentan hipotonía hiperlactitud ligamentosa? Mira con respecto a los chicos con síndrome de Down en el movimiento paralímpico de a poco lo he ido incorporando y ha sido un poquito más explícito INAS que bueno hoy en día es Virtus que antes se llamaba INAS en el fondo de ellos de a poco han ido desarrollando una clasificación específica intelectual para los chicos con síndrome de Down en donde tal como ella dice muchas veces se requiere aparte de este proceso de clasificación cuantificación del impedimento se necesita un pase médico porque hay los chicos que pueden ser un poquito de mayor riesgo de tener algún tipo de complicación por medio del deporte el tema de la laxitud por ahí hay un tema de la de la C1 y de la C2 de la atlantoaxoidea que muchas veces pueda tener algún tipo de hiperlaxitud esa zona en ese sentido nosotros a nivel nacional hacemos el proceso de clasificación intelectual depende con la psicometría el PIS o el VICE que sea igual o menor a 75 ya pueden participar de nuestros torneos nacionales y bueno y el tema internacional por lo general nosotros elevamos criterios los criterios claramente vienen a partir de un análisis tanto nacional como internacional de la situación de los deportes en donde se convoca en el fondo los que tienen mayor proyección de rendimiento perfecto pues impecable Nicolás para no ya estamos son cuarto para las nueve para no ahondar más en sí bueno agradecemos a todos los participantes que estuvieron conectados hasta esta hora la verdad es que pasamos el tiempo que habíamos acordado pero se agradece y eso también demuestra la disposición de todos ustedes así que muchísimas gracias les dejo 30 segundos a cada uno Lorena para que se despida bueno muchas gracias por la invitación fue muy entretenido ahí traté de responder algunas preguntas pero eran bastantes cualquier cosa en el correo que pusieron paraolímpico.cl pueden pueden hacerlo ya me llegaron algunos correos así que los voy a responder ya mañana y eso así que muy disponible a todas las preguntas que tengan y que quedaron pendientes muchísimas gracias Raúl bueno también agradecer la invitación el entusiasmo de todos y a ver una de cada ocho personas a nivel mundial tiene alguna situación de discapacidad por lo tanto el decir que yo no voy a trabajar con alguien de esto es limitar la propia proyección laboral y finalmente no cumplir un derecho humano que es la opción de practicar deporte entonces yo generalmente siempre promuevo mucho a los profes de educación física porque son ustedes los encargados de esto ya a mí si me pidieran hacer entrenador pese a que me leo los libros los papers no tengo la chispeza no tengo la calidad de habilidades blandas que tiene un profesor de educación física y por lo tanto ustedes son los empoderados a llevar todo este rumbo y por otra parte el equipo de salud nosotros nos sumamos a ustedes por lo tanto cuando ustedes quieran hacer estas cosas el responder que una enfermedad que una patología la deficiencia vamos a tener toda la mejor disposición para ayudarlos pero son ustedes los que se tienen que empoderar y desde ahí partan con deporte recreativo y después quizás les aparece un campeón nacional un campeón sudamericano pero partan con algo ya no se queden ahí con los miedos de que quizás les embarro así que vamos con todo y va a ser un bueno 2021 porque el 2020 ya no quiero olvidar muy buena reflexión esa y me sumo la verdad es que hay que atreverse es un mundo al principio para muchos quizás desconocido pero un mundo muy enriquecedor y muy provechoso así que sáquenle el fruto como dice Raúl Lucas algunas palabras de cierre para mí yo estoy de moderador pero igualmente agradecer primero a las personas que están y que se quedan pacientemente a mí me toca hacer clases en la U y llegan hasta las 2 horas ya aguanto las 2 y tanto ya me estoy estoy tratando de desconectarme o darle alguna tarea y que ustedes puedan estar atentos y hacer las preguntas me parece francamente admirable así que se lo agradezco por esa parte y nos vemos yo voy a tener un espacio en unas semanas más como expositor así que nos vemos ahí gracias Lucas Manu para cerrar si bueno primero agradecerte a ti Nicolás nos conocemos hace un par de años me tocó visitarte Temuco por el día a una a una presentación por ahí en una comuna cercana en ese sentido yo siempre he valorado el trabajo que ha hecho la Araucanía así que agradecerte a ti y agradecerle a todos los chicos que son parte del INE de la Araucanía por otro lado y siguiendo un poquito lo que dice Raúl el movimiento paralímpico y el movimiento deportivo en general necesita sinergia de distintos lados y de distintos factores acá todos somos importantes todos los los entrenadores que hoy día están interesados y que estuvieron en la presentación son nuestros primeros pesquisadores son nuestro primer captador de talento ya sin ustedes esto no va a crecer son súper importantes son súper importantes los deportistas los metodólogos los analistas el IND el MINDEP el gobierno todos todos son importantes y todos necesitamos remar para el mismo lado para que Chile pueda desarrollarse tanto a nivel convencional como paralímpico tenemos un muy gran desafío el Santiago 2023 estoy súper feliz de poder participar y de poder trabajar por ejemplo con Raúl muchos de nuestros atletas de hoy en día vienen de Teletón y fueron vistos por Raúl entonces necesitamos todas las Teletones todas las regiones de Teletón necesitamos todos los IND regionales necesitamos IND central necesitamos MINDEP necesitamos el gobierno necesitamos a todos para que el deporte pueda seguir desarrollándose ya y tener muy buenos resultados así que felicidades chicos espero que hayan quedado con muchas dudas espero poder tener muchos correos con preguntas que no las voy a responder mañana como como Lorena porque estoy de vacaciones probablemente a la vuelta de las vacaciones les voy a responder pero les prometo que les voy a responder así que muchas gracias a los que estuvieron muchas gracias Nico muchas gracias Raúl Lorena Lucas Alex que estuvieron a cargo de la coordinación con ustedes así que muchas gracias a todos y a seguir trabajando en esto gracias Manuel bueno para ir cerrando recordamos que está en el chat el link de asistencia está el link del canal de YouTube del DARK para que puedan visualizar las clases que hemos tenido la anterior y la que va a estar cargada prontamente que fue hoy y también el fanpage del DARK para que puedan tener información si se dan cuenta en el fanpage hay algunos cursos que va a realizar el Comité Paralímpico en conjunto con el Sistema Nacional de Competencia que tiene características de jueces clasificadores y también de área técnica así que son instancias que pueden aprovechar y seguir potenciándose en esta área la próxima semana vamos a tener al entrenador de la Selección Nacional Juan Soto en el básquetbol en Silla de Ruedas al entrenador de la Selección Nacional también del Goldball Samuel Hidalgo y al coordinador técnico de la disciplina de parétenis de mesa así que se nos vienen tres disciplinas sumamente importantes los esperamos el próximo día jueves recuerden que el link de ingreso es el que les llegó la semana anterior que tengan una muy buena noche que descansen y muchas gracias por su paciencia también y participación el día de hoy que estén muy bien chau 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 Gracias por ver el video